Un saludo familia, ¿qué tal? Están en la casa de Pandora, soy Luis y como siempre os digo un saludo muy especial a la hora que sean en la parte del planeta donde estéis porque ya sabéis que lo vais a poder ver en diferido. Como siempre os digo, nada más empezar, si podéis coger este enlace que tenéis arriba en Facebook y en YouTube y compartirlo en WhatsApp, Telegram y todas las redes sociales que tengan para avisar que estamos en vivo, nos hacéis un favor y también para que luego quede colgado el enlace para quien lo quiera ver en diferido. Bueno, estamos saliendo a 8 canales a la vez, 3 de Facebook, el grupo La Caja de Pandora, la fanpage La Caja de Pandora barra vídeo, Luis Manuel Palacios y luego en YouTube estamos en el de Luis Palacios, Liberationadan, Liberterra y Liberame. Ya sabéis que estamos saliendo en estos porque los canales principales de Caja de Pandora con un millón de suscriptores pues fueron eliminados con la censura y como vamos de censura pues hoy hemos dicho vamos a dar un tema de ingeniería social que yo creo que os va a gustar porque hemos traído pues 3 expertos, los 3 argentinos y algunos ya los conocéis. Tenemos a Adrián Salvucci, a Lucas Cárena y luego más tarde Enrique Romero y va a ser una pasada porque realmente lo que vamos a hablar es de temas que algunos ya conocéis y otros quizás os sorprenderéis porque es un poco geopolítica a nivel planetario pero como nos han manipulado a lo largo de la historia. Entonces primero vamos a saludar a Carlos y Carlos ya a su misma vez pues ya irá saludando al resto y entrenamos en materia en Tentulia. Muchas gracias a todos y empezamos. ¿Qué tal Carlos? Un saludo. Buenas noches Luis y gracias por esta posibilidad de conducir esta serie de tertulias sociales y a veces no tanto, a veces más abarcativa. Nuestra tertulia número 12, una tertulia entre argentinos, con argentinos, con grandes referentes del campo alternativo a nivel de comunicación, de investigación, de acción política. Esto plasmado también en el libro, como en el caso de Lucas y también de Adrián. Y bueno, el tema de fondo de hoy es, a ver, hay cosas a las que nos mandan pero otras a las que tratando de controlarlos, de controlarnos en su conjunto, más bien les conviene inducirnos. Es decir, llevarnos sin que nos demos cuenta. Y yo acá separé un poquito el concepto de programar con el de ingeniería. Programas, yo creo que la mejor forma de definirlo, programas es una orden grabada, que nos graben una orden tal cual fuéramos un programa de computación, de manera que ejecutemos cosas sin darnos cuenta. Y lo de ingeniería viene porque de esto hicieron nada menos que una ciencia, dentro de lo cual no se les escapa ningún detalle. Entonces, quería también comentar que había invitado a nuestro amigo Rafa Pal, que no pudo participar. Rafa conoce bastante el tema, pero especialmente yo quedé maravillado con un libro de él que se llama La historia secreta de Hollywood, sobre lo cual quiero comentar dos palabras. Y quiero recomendar el libro de Rafa. Él nos va explicando cómo década por década las principales películas de Hollywood, no todas, pero sí las más convocantes, fueron cuidadosamente orientadas a modificar o implantar determinada conducta social, por supuesto que aberrante. Normalizar el divorcio, normalizar el aborto, normalizar el lesbianismo, la casualidad, poner a los delincuentes como superhéroes, y así su ruta. Y hoy vamos a tratar justamente de desentramar la madeja de esta cuestión de la ingeniería social y que no se nos escape nada. Y estamos con, bueno, con presentar a Lucas y Adrián. Adrián es un viejo conocido, por conocido y por viejo, y Lucas es la primera vez que participa en la Caja de Pandora. Lucas es especialista en comunicación, escritor, investigador, comunicador, con su propio canal El Jibelino, y con su programa en TLB1 junto a Pablo Davoli y La Brújula. Buenas noches, Lucas. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Y hola, Adrián, nuevamente. Hace poco estuvimos también en mi canal intercambiando opiniones con don Adrián, a quien quiero muchísimo porque es un gran amigo y a quien considero también un maestro. Así que, bueno, muchas gracias por dejarme participar y escuchar lo que tengo para decir en este espacio tan religioso como es la Caja de Pandora. Bueno, hay más que decirle de Adrián, sobre lo cual tenemos para agregar también su especialidad en geopolítica, su experiencia nada menos que en Estados Unidos, investigando ahí a in situ esta cuestión del CFR, uno de los grandes centros de planeamiento satánico internacional. Y yo quería contar una pequeña anécdota antes de dar inicio a esta tertulia. Lucas publicó un libro llamado La Guerra Invisible y en una de sus presentaciones, y el libro está prologado por Adrián, Lucas dice, bueno, quiero agradecerles a Adrián, quien prologó este libro, pero además un poco nos abrió los ojos a todos. Y Lucas dice, todos somos un poco los Salieris de Adrián. Salieri es famoso especialmente por la película sobre Mozart, supuestamente por envidiar a Mozart y por robarle material. Y a mí me pasó que tener en la cabeza esa anécdota, este comentario de Lucas, cuando yo pongo el título a esta tertulia casi le pongo a Adrián Salieri. Adrián Salmucci, Adrián Salieri, suena atano, suena fenómeno, simpático. Pero bueno, le hubiera cambiado el apellido, pero casi le pongo a Adrián Salieri, por acordarme acá de la anécdota de Lucas. Así que buenas noches, Adrián, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por esta invitación, gracias Luis, gracias Lucas, por supuesto. Y en realidad creo que esto es una suerte de jeroglífico, de la nueva forma de investigar. Antes los investigadores, éramos un poco solitarios, francotiradores que salíamos, caminábamos solos, observábamos y después volcábamos las ideas. Normalmente en algún libro, que quizás es la forma tradicional en Occidente, de sistematizar nuestras ideas, nuestras apreciaciones. Cuando creemos descubrir un patrón que ayudaría a explicar lo complejo y caótico, solemos volcarlo en un libro que ayude a entender más el porqué de ciertas tendencias políticas, sociales, etc. Hoy estuve hablando casualmente con un amigo y estábamos hablando de esa magnífica obra de 1917, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Pero hoy tenemos la suerte, por los transportes, por las comunicaciones, desde luego, y casi sin darse cuenta, obligados por el enemigo con esta pandemia, con lo cual, aunque nos han embromado la vida en este 2020, yo trato de ver siempre el vaso medio lleno, nunca medio vacío, y como soy un optimista digo, sin darse cuenta, no solamente nos han dado estos instrumentos magníficos para poder estar los cuatro charlandos, Luis y Carlos desde distintas partes de España, y Lucas y yo desde distintas partes de Argentina, y trabajar en equipo. Y quizás ese es el secreto y va a ser la clave para poder derrotar a este monstruo, a este leviatán planetario que se ha adueñado, no solamente de los recursos, no solamente de los territorios, sino que ahora, en su totalitarismo insoportable, pretende también adueñarse de nuestras mentes. Con lo cual, yo creo que lo que estamos haciendo acá es trabajando mancomunadamente. Acá no hay, digamos, te agradezco por la figura de Salieri, soy un gran admirador de Salieri y de su obsesión, que era Wolfgang Amadeus Mozart, por sobre todas las cosas, pero sí, tenemos algo de músicos de la geopolítica, tenemos que trabajar mancomunadamente, cada uno aportando lo suyo, con generosidad, con autocrítica, y con ganas de trabajar juntos. Vos sabés que yo en la... Había una época que daba muchas conferencias, por distintas partes de Argentina, y de otras partes de América, y solía decir que el CFR, el Council on Foreign Relations, que es este cerebro del mundo, opera como una orquesta, y son... En una orquesta hay primeros violines, segundos violines, violas, violonchelos, contrabajos, maderas, percusión, metales, y cada uno da su sonido, cantantes desde luego, solistas y coros, cada uno da su sonido, pero aparece normalmente en el Gran Teatro, en cualquier parte de Occidente, un señor que viene con un palito, una varita. ¿Y qué es esa varita? Básicamente es que él va a conducir todo, va a dirigir, pero él no hace ningún sonido. Él es el que le dice a los violines, a los metales, a las maderas, a la percusión, a los cantantes, cuándo tiene que hacer su sonido o no. Y como él está en el medio, para colmo de espaldas a la audiencia, es el único que escucha toda la masa sonora y tiene la responsabilidad de mantener el equilibrio, la velocidad, etcétera, para que la música salga bien. Y en alguna medida, el CFR y toda esta red de centros de planeamiento, de think tanks, cumplen esa silenciosa, discreta más no secreta, función de ir dirigiendo todo. Dirigen a las empresas, dirigen a los sistemas financieros, dirigen a los gobiernos, dirigen a los multimedios para que ciertas ideas sean metidas a martillazos en los cerebros humanos, dirigen todo el mundo de las ideas. Esta idea es buena, esta idea es mala. Esta figura histórica es buena, esta figura histórica es mala, y no se puede citar. Y esa es la función que vienen desarrollando. Y nosotros, como no tenemos que inventar la rueda, tenemos que tratar de hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Y aprender también del enemigo a trabajar de esa manera mancomunada. Aquí, con esto redondeo, el problema de Argentina, y seguramente también de Europa, es que, por ejemplo, el nacionalismo en Argentina, cada uno quiere ser la estrella brillante máxima de todos. Y hay una reunión de 200 nacionalistas en Argentina, y le decís, che, ¿quién quiere ser el jefe? Va a haber 400 brazos que se levantan, porque todos quieren ser el jefe, y todos se creen ungidos por el destino para ser el hombre gris, ese hombre providencial del cual preveía Benjamín Solari para Bicini. Y creo que nosotros con mayor cordura tenemos que dar este ejemplo, que es un poco el aceptar el mundo como es, aceptar que somos todos falibles, aceptar que todos podemos equivocarnos, estar permanentemente dispuestos a autocorregirnos y aprender, y de eso va a salir del equipo, no de ningún individuo providencial, sino del equipo, las soluciones que está exigiendo el mundo con urgencia. Bueno, ya está el Dream Team completo. Buenas noches, Quique. ¿Nos escucha? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos los que están de aquel lado del Atlántico, y buenas tardes a los que estamos de este lado. ¿Cómo andan? Muy bien, presentamos. Lucas, Carlos, Luis, Adrián, querido. Presentamos formalmente a Enrique Romero, especialista en publicidad, más que carismático, comunicador alternativo, investigador, también con su bagaje de acción política junto a Adrián. ¿Sabe que tenemos un chat? Apareció el Rabino Berman y dijo, ¿cómo era? Acaba de aparecer ese de antisemitismo explícito, ¿cómo es eso? Así que le doy un mensaje a Rabino Berman para usted, que encima le cambió el nombre del programa. Es una vergüenza. A ver, si la gente tiene problemas para leer y se le cruzan las letras, problema mío. Mi programa se llama antisistemismo, de antisistema. Si alguien interpreta otra cosa a ellos, cada uno interpreta de acuerdo a lo que tiene dentro de su cabeza. Es el espejo de sí mismo lo que uno termina leyendo cuando lee algo. Ahí le contesto al Rabino Berman. Bueno, comenzamos por Lucas. A ver, Lucas, yo hice un recuento más o menos de 10 líneas por medio de las cuales quieren justamente inducir, es decir, llevar a comportamientos en gran escala, comportamientos sociales hacia donde ellos quieren. Cine, literatura, historia, publicidad, simbología, ecologismo, peste, falsa bandera, que no me acuerdo si lo dije. Bueno, más todo lo que vos tenés para aportar desde tu investigación personal. Entonces, la idea es, hay un plan general, esta gente trabaja, como dicen que trabaja las células de terrorismo islámico, que cada una es como que tiene sus mandamientos, pero básicamente hacen lo que quieren, trabajan a prueba y error. Digamos, ¿cómo es la manera de coordinar todas estas líneas de inducción de comportamientos a gran escala? Perdón. Bien, mirá, una cosa, primero una nota, una aclaración y después les voy a pedir un minuto para desarrollar qué es lo que yo creo que está pasando. La aclaración es, respecto de los alieris, Adrián sería el Mozart, todos los demás somos alieris, porque esto hay gente que no lo entiende. Cuando Adrián investigaba estos temas, nosotros teníamos granitos en la cara y no entendíamos nada del mundo, y esto lo puede decir Quique Romero, lo pueden decir un montón de personas. Hoy con internet hay un montón de antisistemistas dando vueltas que incluso le quieren enseñar a Adrián cómo tiene que investigar, y esto lo quiero dejar claro, porque Pablo Dao y Quique Romero, yo, acordamos que cuando Adrián investigaba estos temas no existía ninguna de estas tecnologías. Había que meterse como él en la biblioteca del CFR y sacar fotocopia, podías ir en cana, y eso lo hacía él mucho antes que todos nosotros. Entonces hay que tener respeto por los que saben y ese verticalismo no se discute. Todos los demás somos aficionados que, en todo caso, como salir y los repetimos a Adrián. En todo caso, con nuestras especialidades podemos profundizar algunos temas, y yo sé que Adrián se nutre de todo aquello que lo siguen, pero las cosas como son. Acá, el Mozart es Adrián, todo lo demás lo reproducimos en mayor o menor medida. Lucas, vamos a llevarlo también como si esto fuera, ya que Adrián hablaba de alguien con una varita, bueno, también están los otros que tienen varitas, varitas mágicas, y son magos, son magos negros. Bueno, Adrián acá es el gran mago blanco de esta Gnosis, que algunos pretendieron llamar la Gnosis negra, pero en realidad es la Gnosis blanca, y Adrián es el gran maestro de esta gran Gnosis blanca, y nosotros somos simplemente los discípulos, los adeptos. A ver, Luis, Luis, pará esto porque se está transformado en el Señor de los Anillos. Pará, pará, pará. Yo puedo decir que te sigo hace muchos años también desde España, y para mí también es, o sea, yo he aprendido a través de ti también, a través de todo lo que es la geopolítica, economía, y lo que vamos a hablar hoy, ingeniería, o sea, que yo estoy de acuerdo con ellos, o sea, conozco gente en España que también tocaba el tema, pero tan profundamente como tú en aquella época, yo fui de los primeros que conocí en internet, yo me sumo también al tema, yo también he aprendido de ti. Pero habrás dicho también que de qué manera sutil me dijeron, viejo, cuando teníamos... Claro, como yo tengo 68 años, y dice, uh, este viejo, yo cuando estuve justamente con Carlos Pellegrini, perdón, hablando de Carlos Pellegrini. Bien, bueno, me tocaba a mí, ¿no? Un poco cuál es mi opinión de lo que está pasando. Hay muchísimas estrategias, por eso hablamos de acción psicológica, como acciones de cortísimo plazo, inmediatas, y de revolución cultural como estrategias de más mediano y largo plazo, y existen innumerables usinas, desde el Instituto Stavistock, con sede en el condado de Sussex, Inglaterra, primero como una clínica para recuperación de, bueno, los traumas de la Primera Guerra Mundial, está la Escuela de Frankfurt, mal llamada escuela o teoría crítica, creada en 1923 en torno a la Universidad de Frankfurt, el Instituto de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Stanford, hay un montón de usinas que trabajan y hacen operaciones de guerra psicológica y de ingeniería social. Yo creo que hoy estamos atravesando un proceso donde se puede ir de una continuidad. Ustedes saben que, y les pido un minuto para desarrollar esto, el 7 de julio de 1986, se encontró dentro de una fotocopiadora, en una subasta militar, en una fotocopiadora marca IBM, un documento, un documento que estaba fechado en mayo de 1979, que no se sabe si apareció ahí por casualidad, por una situación de negligencia, o porque alguien lo metió ahí a propósito de modo tal de darlo a conocer, que se llamaba Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Este documento aparece como anexo en un libro de 1991 de Bill Cooper, William Milton Cooper, que fue un ex miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana. Este documento, fíjense el nombre, Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, que aparece entero el documento como un anexo en este libro, que fue un best-seller de 1991. No olvidemos que Bill Cooper también fue uno de los pioneros en el estudio del Nuevo Orden Mundial. Él estaba por ahí vinculado con ciertos criterios de análisis vinculados a la ufología, investigó el proyecto del Majestic 2, entre otras cosas, y lo publicó en un libro llamado Behold a Pale Horse. Y el documento, que es muy citado también en distintos foros de internet, pero muy poco leído, por las fechas, cotejando por las fechas, habla de la primera reunión en 1954, porque hace referencia varias veces al año 1954, que fue la primera de las reuniones del Club Bilderberg, en el Hotel Bilderberg, en Holanda, y que tiene un subtítulo que se llama, establece directamente y explícitamente, bueno, un trabajo de ingeniería social, donde una élite declara una suerte de guerra tranquila, declara la guerra tranquila en 1954, y que habla del modelo E, y escuchen la palabra, Economic Shock Testing, el tema del shock económico como una forma de generar cambios en el comportamiento social. ¿Qué es el modelo E? El modelo E, según este documento, Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, según el modelo E, el modelo tenía que ver con los modelos de los circuitos electrónicos, y tratar de hacer funcionar a la sociedad, consultando el documento, dice a qué expertos y a qué universidades consultaba, la idea es pensar a la sociedad como un transistor después de haber estado en un estado de cortocircuito, con un estado de confusión, digamos, con una energía inestable, y habla del shock económico, creo que por primera vez explícitamente, bueno, el tema del colapso económico, Adrián lo ha estudiado en profundidad, la idea del shock económico como una forma de introducir e inocular cambios en el tejido social, ¿no? Y las relaciones entre la psicología humana y los shocks y la inestabilidad y la incertidumbre económica. No olvidemos que cuando en 1971 Klaus Schwab crea el Foro Económico Mundial, lo que hace es armar una suerte, y yo creo que Kike estará de acuerdo conmigo, de Club Bilderberg, pero para la gilada. Esto es, como diríamos en Argentina, esto es una suerte de cabildeo en el que se invita abiertamente a los líderes mundiales, a los gerentes, en realidad a los presidentes, y se hace explícita parte de las reuniones que a puerta cerrada, o parte de las conclusiones que se sacan en las reuniones a puerta cerrada que hace esta organización de tipo asambleística, porque hay distintas usinas. Club Bilderberg es de tipo asamblea, ¿no? Entonces, Klaus Schwab es el creador. No olvidemos que Klaus Schwab es, además, digamos, uno de los que está pensando y está pidiendo hoy que la situación del COVID a nivel mundial sea comparada, escuchen bien, sea comparada con el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay un artículo, que lo pueden buscar, del 7 del 11, del 7 de noviembre del 2020, donde lo entrevistan a Klaus Schwab y donde compara la actual situación con una situación de crisis de segunda posguerra, con lo cual está pidiendo una nueva yalta. Directamente, lo que se está con este colapso económico que estamos viviendo como consecuencia y como excusa del COVID, el Foro Económico Mundial, junto a la Fundación Bill y Melinda Gates y a la Universidad John Hopkins, son los que participaron del evento 201, ¿no? Como para generar una excusa, este documento de las armas tranquilas hablaba de generar estos cambios con el consenso adecuado, debidamente inoculado en el tejido social y una situación pandémica a la luz de las doctrinas de Schock, de Naomi Klein o de lo que es la teoría del caos controlado de Stephen Mann, son muy adecuados para generar esa especie de consenso y de permeabilidad a este tipo de cambios abruptos y se habla de pedir una nueva yalta. Estamos en una situación similar a la del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay que diseñar cómo será el mundo tras el coronavirus. Esas fueron las palabras del creador del Foro Económico Mundial. Y no olvidemos que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ex presidente de Chile, el primero de diciembre de este mes, hace poquito, intervino en un acto online organizado por la Gran Logia de Chile, la Gran Logia Amazónica de Chile, donde habló de varias cosas, entre ellas el inicio de una nueva era, de que dicha nueva era tenía que estar asignada por la incorporación de principios y valores mazónicos, habló de solidaridad y fraternidad. El solidarismo es un principio de valores mazónicos, por eso desde la cristiandad se habla de caridad, no de solidaridad nunca. Y dice, ojalá que la pandemia tenga el mismo efecto que la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, de generar una nueva era, es muy acuariano, ¿no? Me hace acordar a lo de Marilyn Ferguson, lo de la era de acuario, es decir, esta cuestión de que hay estrategias que son en doces homeopáticas y otras que buscan el shock y el colapso generalizado para replantear y para dar de nuevo, porque evidentemente había otras estrategias que también podemos mencionar pero que venían fallando o que estaban ofreciendo las resistencias adecuadas por parte de los pueblos y hay que plantear una situación extrema de excepcionalidad para romper las mismas reglas que incluso presos de su propio discurso se habían planteado bueno, en la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos ahora tienen que ir con el aborto y tienen que desdecirse de cuestiones planteadas en los propios pactos que forman parte de las vociferaciones y las monsergas discursivas a las cuales las Naciones Unidas nos tenían acostumbrados es decir, tienen que por una cuestión de falta de tiempo barajar de nuevo y para eso están utilizando esta estrategia del colapso económico que es una vieja estrategia por eso digo data de un documento fechado en mayo de 1979 descubierto en julio de 1986 pero que además habla del Club Bilderberg que creo que es el actual actor al que tenemos que mirar de cerca principalmente porque el foro económico mundial es una cara externa es una cara visible de aquellos planes que imponen una agenda 2030 entre los cuales está indudablemente la despoblación mundial y una economía fíjense ustedes una economía basada en una suerte de replanteo se habla de capitalismo de los accionistas esa es la palabra se habla de un nuevo capitalismo de los accionistas entonces ¿cuál es la estrategia de ingeniería social que se está planteando? es la misma de aquellos modelos E y de los economic shock testing de los que hablaba este documento de las armas silenciosas que nos traía colación o que nos traía a la luz pública don Bill Cooper que lo balearon en la puerta de su casa recuerden que Bill Cooper era conocido por sus programas de onda corta y fue el que anunció dos meses antes del 11S que iba a haber un evento fenomenal que también iba a tener características de cambio de época y que iba a tener a las torres gemelas por protagonistas y a un tal así dice a un tal Osama Bin Laden lo dijo en julio de 2001 en septiembre se cayeron las torres gemelas digo y un tipo que lo balearon en la casa en la puerta de la casa entonces cuál es la estrategia que yo veo hoy es la del borrón y cuenta nueva tratando de inocular los consensos adecuados so pena de apelar a un acuartelamiento generalizado masivo producto de un enemigo que es una pandemia y con eso generar los shocks económicos necesarios para hacer un gran receteo mundial que aparece hoy anunciado en la página del foro económico mundial sin ambajes sin tapujos y desembozadamente Adrián lo escuché muy cuidadosamente a Lucas desde luego que coincido plenamente con él y le agregaría o complementaría las ideas que él ha expuesto inclusive se refirió a alguien que tuve la suerte de conocer que fue Bill Cooper que escribió ese libro que en realidad estás aludiendo a una cita del libro del apocalipsis que es y vi un caballo blanco el cuarto jilete del apocalipsis realmente un libro muy muy interesante y él previó como Lucas acaba de decir de que Osama Bin Laden le iban a querer endilgar algún gran atentado lo dijo en julio del 2001 y cuando vino lo del 11 de septiembre desde su programa radial se volvió loco porque la verdad que era un tipo muy especial muy vehemente y dijo vieron que les dije esto fue el gobierno esto fue el gobierno Bush y empezó a darle una manija enorme que atrajo atención no muy conveniente sobre él y en una disputa con el sheriff en el pueblo donde vivía en Arizona el sheriff lo bajó de un balazo en noviembre del 2001 así se arreglan los problemas de las filtraciones de información en Estados Unidos o al menos en aquella época una pérdida lamentable porque realmente era una persona excepcional y era un gran tipo la verdad que era un gran patriota norteamericano pero gran patriota occidental podría decir en alguna medida volviendo a todo lo que expuso Lucas y recién estaba viendo uno de los comentarios de Mabelia Araya que decía vivo en Alemania y acá hay terrorismo psicológico y efectivamente Mabelia hay terrorismo psicológico porque en los últimos 100 años 102 años ha habido guerras tremendas occidentales primero y después guerras mundiales la primera guerra mundial fue eminentemente una guerra donde el plano principal de combate fue el plano militar el campo militar las trincheras la segunda guerra mundial se amplió se amplió territorialmente hasta abarcar a la totalidad del planeta efectivamente pero siguió siendo una guerra eminentemente militar con un trasfondo económico y también con un trasfondo que incorporó a las poblaciones civiles y causó unas muertes terribles los bombardeos de Hamburgo de Dresde de Hiroshima Nagasaki los bombardeos de Londres porque también los ingleses tuvieron que bancar y se bancaron estoicamente sus bombardeos durante el Blitz pero fue una guerra donde el plano seguía siendo militar y lo que la gente todas las comunidades tienen que tomar conciencia es que debido a lo que aprendieron después de la segunda guerra mundial principalmente en la guerra psicológica en la guerra de Corea que les incorporó tácticas de guerra psicológica y en la guerra de Vietnam ya hoy estamos inmersos y desde no desde ahora sino desde hace ya unas varias décadas en la tercera guerra mundial pero esta guerra no tiene el plano militar como su centro principal de combate salvo quizás en Medio Oriente que sí lamentablemente lo tiene o en el norte de África que también lo ha tenido sino que el plano principal el escenario de guerra es la guerra psicológica ya no es que quieren conquistar el territorio solamente porque ya lo tienen ya no es que quieren conquistar y derrotar a las fuerzas armadas del contrincante porque ya hoy con las armas que existen eso es casi una utopía ya se dieron cuenta en los años 60 y 70 que si empezamos a tirarnos con bombas atómicas nos queda nadie al final y eso sería el resultado final sería que todos pierden hoy es guerra psicológica es la guerra y la batalla por las mentes y yo creo que la tarea que estamos haciendo tiene que centrarse en un 98% en tratar de hacerle ver a la gente que esto es una guerra psicológica como vos bien mencionabas recién Lucas Hollywood y esto es uno de los aportes que ha hecho Rafael Palacios Hollywood que trabaja mancomunadamente con la CIA y todas las oficinas de inteligencia va promoviendo y va haciendo inclusive programación predictiva que es sumamente peligrosa yo hice una edición de Proyecto Segunda República creo que es el número 23 o 24 de fines de septiembre donde hablo de la programación predictiva respecto de esta pandemia porque empecé a investigar e identifiqué más de 100 películas en los últimos 40 50 años que nos dicen se viene una pandemia catastrófica y nos vamos a morir todos algunas eran bastante científicas Contagion por ejemplo que es reciente que es del año 2016 2017 y otras son absolutamente absurdas que viene un virus de otro planeta que nos transforma siempre uno de los la emotiva es que viene un virus todo el mundo se contagia y en qué se transforma la humanidad en zombies y yo me pregunté qué es un zombie se están riendo de nosotros los zombies somos nosotros somos los muertos vivos que nos mantenemos así caminando todos torcidos y se nos cae a jirones los cachos de carne pero estamos muertos acá adentro muertos acá pero por alguna razón misteriosa seguimos vivos es la humanidad a la que han transformado en auténticos muertos vivos y así nos quieren mantener algunas de estas otras películas realmente tienen siempre la intención de meter lo que dijo Mabel Araya recién en uno de los comentarios terrorismo psicológico justamente el terrorismo que hoy emana desde el estado y de los grandes multimedios es el terrorismo el miedo el pánico yo por eso lo llamo un pánico pandémico mantener un pánico porque nada ayuda a controlar y a mantener a la gente bien en regla del miedo el miedo que inclusive describe George Orwell en 1984 cuál es el terrible miedo que se describe en esa novela el miedo a tu propio gobierno me tengo que mantener alineado porque el gobierno tiene la capacidad de venir con un helicóptero de mirarme con una cámara en el living de saber lo que estoy haciendo permanentemente agarrarme de las pestañas y llevarme a un campo de concentración eso digamos es la visión de la verdadera de la verdadera matrix por así decirlo y después está la obra previa porque la escribió antes de Aldous Huxley Un mundo feliz Brave New World que también habla de lo mismo pero donde en vez de ser tan coercitiva es seductora nos invitan a ponernos nosotros mismos esas caderas pero sea como sea siempre es guerra psicológica son distintas etapas de la guerra psicológica el miedo es coercitivo la seducción la programación es más digamos es más proactiva es más a ver lograr que usted me acompañe que es una auténtica guerra psicológica que no es nada nuevo porque ya aquel maestro de la guerra que era Sun Tzu el chino hace dos mil cuatrocientos y pico de años Dix decía que la mayor victoria que puede lograr un gran jefe un gran general es convencer al enemigo que no hay guerra porque si el enemigo se convence que no hay guerra no se defiende y que mejor que conquistar a un enemigo que no se defiende eso ya fue digamos uno de los primeros capítulos de guerra psicológica y eso es lo que tenemos que tratar de concentrar todo nuestro esfuerzo no tanto de que la gente salga a la calle lo están haciendo y lo entiendo que salgan a la calle con palos y violencia y ahí vemos la terrible tragedia de pobres versus pobres ya lo venimos viendo en las últimas décadas donde de repente salen manifestantes acá en Argentina ha pasado permanentemente en todos los gobiernos con violencia por alguna causa no importa la que sea por un aumento salarial salen con violencia a las calles y se tiran y se pelean y se tiran piedras y se lastiman y se matan con las fuerzas de la policía pero la policía también es pobre y la policía también es víctima de este sistema con lo cual son los pobres versus los pobres yo siempre me imagino que mientras la policía y los manifestantes están peleando y matando entre ellos en el piso 50 los grandes banqueros mientras toman un whisky con un gran puro deben mirar para abajo y se deben descostillar de la risa porque en realidad el enemigo no es la policía el enemigo es el tipo que está en el piso 50 de Goldman Sachs ahí está el enemigo y es más difícil llegar a él con lo cual si redondeamos un poco estas ideas tenemos que tomar conciencia que en esta guerra psicológica la contraguerra también va a ser guerra psicológica y eso tendría que darnos optimismo porque si el campo de batalla lo digo como argentino y sé que Lucas y Enrique van a estar de acuerdo conmigo pero lo podría decir como español y sé que Luis y Carlos estarían también de acuerdo conmigo si esta fuera una guerra eminentemente militar donde España y Argentina y el resto de Iberoamérica se tiene que defender por las armas muchachos no hay nada que hacer porque una decisión en Washington o en Moscú o en Pekín que digan por la razón que sea vamos a arrasar a Argentina para que no quede nada y no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer ni para defendernos ni para evitarlo con lo cual gracias a Dios que esta tercera guerra mundial no es militar en el plano de la guerra psicológica ahí es otra cosa porque ahí depende de la creatividad depende como decía Juan Perón una buena estrategia tiene que tener dos cosas secreto y sorpresa bueno en ese plano podemos todavía actuar en ese plano podemos hacer un poquito como el zorrito que hace de cuenta que está mirando para otro lado se va acercando a la presa y cuando cree que está lo suficientemente cercano pega al zarpazo y se lo lleva ¿por qué? porque supo manejar la sorpresa y supo que el otro hacer que el otro mirara para otro lado es como con Enrique lo hemos dicho mil veces es como el prestidigitador yo hago un truco con la mano y ustedes están todos mirando la mano que interesante truco y con la otra mano te robo la billetera bueno ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer pero el drama de hoy en día y quizás esto no dure tanto tiempo quizás no dure tanto tiempo acá en Argentina en Buenos Aires al menos no sé en Rosario Lucas el 98% de la gente anda caminando por la calle con el barbijo y no hay forma de hacerle entender que te estás defendiendo de un virus de tu cerebro no es un virus es un virus de información la gente inclusive lo escucha a Bill Gates porque en su ignorancia increíble asocian si Bill Gates fundador de Microsoft sabe mucho de virus informáticos bueno esto lo habilita para saber mucho de virus biológicos o sea la capacidad de pensamiento crítico en las masas de gente en todo el mundo ha desaparecido en la mayoría queda en la minoría y esa es la tarea tremenda nuestra de cada uno de nosotros de ir despertando yo inclusive se lo digo a muchos de ellos con los cuales uno discute o charla de esto digo mira si te querés dejar el barbijo o el tapabocas como lo llamamos acá porque te hace sentir mejor o porque tu médico te lo dijo si tu médico te lo dice otro día hablaba con un vecino viejito si tu médico te dijo ponte un barbijo ponte un tapabocas porque tu salud te lo recomienda pues hazle caso al médico y si quieres usar el tapabocas porque te hace sentir más seguro bueno hazlo pero por Dios quítate la venda de los ojos y esa es nuestra tarea que la gente se quite la venda de los ojos y empiece a tener esa reacción que tuvo Neo en la Matrix que de repente despierta y el despertar es una experiencia traumática pero gracias a Dios que has despertado porque a partir de ahí no te podés volver a dormir y a medida que vayamos despertando a nuestros vecinos a nuestra familia a nuestros amigos en el trabajo y colegas en la universidad y donde sea es gente que una vez que despierta difícilmente vuelva a dormir porque toma conciencia del peligro el hombre hasta que no toma conciencia del peligro es difícil moverlo si yo le dijera a ustedes cuatro salgan ya corriendo a la esquina ustedes dirían este tipo está loco pero si yo les dijera salgan ya corriendo a la esquina porque uno de sus hijos está bajo grave peligro con alguien que lo quiera saltar y salimos todos corriendo porque cuando uno toma conciencia del peligro hace cualquier cosa ahora el riesgo de la propia vida y eso es lo que tenemos que hacerle ver a la gente no crean a los políticos porque los políticos cobardes asquerosos como los que ustedes tienen en España y los que nosotros tenemos en Argentina son parte del tema básicamente porque a ellos les conviene porque su futuro y su dinero y su éxito y su fama está en juego y también porque son tremendos cobardes y también porque el sistema se toma los recaudos necesarios para ir armando esa ingeniería compleja de sus políticos aquellos que ellos financian y catapultan a los altos puestos de poder tienen una carpeta donde tienen información sobre los cadáveres en el Ropeeno entonces le dicen mire Alberto Fernández mire Sergio Massa mire Pedro Sánchez si usted no hace esto y que lamentable que sería que este video aparezca en los medios o que esto se sepa o directamente le entregamos esto a un abogado y usted va a tener una causa penal que le va a ser muy difícil zafar y esto nos lleva así y ya con esto termino para tocar aunque sea tangencialmente el drama que tienen hoy con Donald Trump a mí no me gusta Trump Trump es de la ciudad de Nueva York yo me crié en Nueva York y los neoyorquinos son guarangos son agresivos son entran empujando y pateando puertas digamos reúne lo peor de Estados Unidos como los porteños reunimos lo peor acá de Buenos Aires lo peor de los argentinos pero el hombre viene de otro de otro lugar no tiene digamos en el sistema político actual de este gobierno mundial privado que se ha impuesto luego de lo que fue prácticamente un golpe de estado planetario que se llevó a cabo en enero febrero de este año en todo el planeta y todos los países acompañaron por la debilidad y la cobardía de nuestros gobernantes el drama que tienen hoy se llama Donald Trump y por eso esta yo siempre lo preguntamos con Enrique ¿por qué hicieron la pandemia este año? ¿por qué no lo hicieron el año pasado? ¿por qué no lo hicieron el año que viene? que a lo mejor podrían estar mejor preparados no porque este año se tenían que sacar de encima a este hombre anaranjado que entró por la puerta entró por la ventana y les estropeó todos los planes pero lamentablemente aunque creían que lo iban a poder hacer y esto lo venimos analizando con Enrique semana tras semana en el programa antisistemismo justamente Trump no está dando el brazo al tercer Trump está diciendo voy a seguir peleando y no porque Trump sea un héroe sino algo que hemos descubierto con Enrique es que en el último discurso de Trump en Georgia hace el sábado pasado hace cinco días dijo en determinado momento y hay que parar la oreja en oído lo que dijo dijo esto se va a resolver cuando los que tienen el poder salgan al frente y hagan lo que tienen que hacer y yo me pregunto pero ¿quién es el que tiene aún más poder que Donald Trump? y son dos factores el primer factor ya está saliendo en estos días a la luz la Corte Suprema de los Estados Unidos que eso va a ser muy interesante especialmente ahora que Texas ha hecho una denuncia en contra de cuatro estados de la Unión y lo están acompañando ahora Luisiana y Alabama creo eso por un lado digamos las máximas instancias tribunalicias pero también está se puede leer entre línea que están está está convocando o hablando en nombre de un sector de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y en esto los argentinos sabemos muchos de los que son golpes de estado y no van a ser un golpe de estado al estilo argentino estilo argentino que es comunicado número uno en defensa de los sagrados intereses de la patria a partir de hoy el general Fufú es el presidente de la república no lo van a hacer así son mucho más inteligentes que nosotros para hacerlo lo van a hacer de una forma como lo insinuó lo insinuó el general Flynn creo que fue a la cuestión de 10 días en otra entrevista el general Flynn fue el asesor de seguridad el primer asesor de seguridad nacional que tuvo Donald Trump cuando ni bien asumió y que le hicieron una muy mala jugada a los demócratas dijo el presidente Trump cuando juró en enero del 2020 que iba a ser presidente de la nación juró defender la constitución perfecto y defender Estados Unidos de todos los enemigos externos e internos entonces lo que se está jugando ahora es que pareciera que las fuerzas armadas o un sector de las mismas ven que hay suficiente evidencia y pruebas para decir acá hay un enemigo interno especialmente del cual tenemos que terminar de ver cómo se dirime esto y y agregó otra cosa y hasta que no se haga los plazos legales para el nuevo presidente no los tiene que cumplir hoy por ejemplo ayer lo hablamos con Enrique ayer se cumplió uno de los plazos en ese proceso legal de los electores ni bolilla el 14 se va a cumplir otro otro hito tampoco y creo que si es necesario vamos a llegar al 20 de enero y no se va a haber cumplido ninguno pero volviendo al tema el tema está que ellos tienen que imponer su gobierno mundial y lo que uno uno de los temas que hoy se les interpone es este señor anaranjado que se bajó de un plato volador en enero del 2016 y se hizo cargo de la Casa Blanca Dios quiera que pueda prevalecer pero aunque no lo haga no importa el gobierno un gobierno de Joe Biden va a ser tan catastrófico porque que queden claro en pocos meses se va a tener que declarar incapacitado discapacitado imposibilitado o muerto y va a asumir Kamala Harris trate de imaginarse un planeta donde la presidente es Kamala Harris que va a poder elegir su vicepresidenta porque tiene el derecho de hacerlo y todo indica que la vicepresidente va a ser Hillary Clinton agarrate Catarina como decimos acá va a ser un mundo terrible y quizás en ese mundo terrible con otro conjunto de características también va a ser un plano razonable para que los que no estamos en ese quilombo que es Estados Unidos podamos seguir llevando a cabo estrategias de contraguerra psicológica y a la larga vamos a ganar nosotros porque esto tiene para así hacer el paralelo es una suerte de guerrilla pero no guerrilla con armas o guerrilla en la jungla guerrilla de la mente una pregunta para nosotros especialistas en publicidad Enrique si querés Carlos antes de meternos en el tema que nos convoca hoy que es la programación predictiva quiero hacer algunas aclaraciones a lo que acaba de plantear Adrián puntualmente de la cuestión de lo que está por suceder en los Estados Unidos vos Adrián recién hiciste la comparación que probablemente va a haber una injerencia de las altas cúpulas de las Fuerzas Armadas para encarriar este proceso descarriado de elección del próximo presidente de los Estados Unidos y comparaste cómo son nuestros golpes de Estado nosotros lo llamamos ellos no lo van a llamar golpe de Estado acá en la Argentina la historia del golpe de Estado es que un general se levanta a la mañana con las pelotas llenas le ordena a sus subordinados que paren el Falcon Verde en la puerta de la Casa Rosada y a punta de bayoneta sacan al que está sentado en el sillón de Río Ávila así es la historia argentina así es para los que nos están escuchando desde afuera si les interesa el tema de cómo la historia argentina y los golpes militares básicamente se reduce a eso en Estados Unidos no en Estados Unidos cuando deciden intervenir con las armas desde las fuerzas armadas los escenarios son completamente distintos y si queremos saber cómo fue tenemos que remontarnos al gobierno de Abraham Lincoln desde aquel entonces nunca más volvió a suceder y cómo arranca la cosa allá en Estados Unidos no porque un general tenía la bola llena así mandó a en la época de Lincoln a las carretas verdes a que a punta de bayoneta sacaran al que está sentado en la Casa Blanca sino más bien como en un juego del Teg se conoce en el juego del Teg que es un juego excelente para aprender geopolítica bueno en ese juego sería un Georgia ataca a Alabama se empiezan a plantear estados tíscolos que no acatan las leyes federales que es lo que está sucediendo en este momento y estados leales plantean hoy por hoy están en la etapa judicial plantean recursos judiciales como estado contra otro estado y ya hasta se están agrupando ya han demandado judicialmente a Georgia Michigan Nevada Pennsylvania y no recuerdo cuál otro quien empezó fue Texas pero ahora se le sumaron en apoyo Louisiana Alabama acá ya están los bandos servidos están comenzando los bandos a quedar servidos basta con que alguien tire la primera bala basta con eso y vamos a tener sumergida a los Estados Unidos en una guerra civil eso es lo que exactamente nos quiso decir el oráculo la revista The Economist con esta imagen de la bandera de los Estados Unidos partida del medio y están yendo derechito a esa dirección yo cuando vi la noticia de que ya se están peleando en la corte suprema estados contra estados bueno que esto pase a las armas es así es así de chiquitito el tiempo que falta y los tiempos están bien marcados la fecha límite 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 es el 20 de enero tengamos en cuenta este detalle ahora bien volviendo al tema que hoy nos convoca yo me acuerdo Adrián que hace poco menos de dos meses en tu casa tu mujer nos dijo muy claramente que a mí se me pararon los pelos así de punta el problema el problema de ustedes es que ven las cosas 20 años antes y nadie les da bola eso nos dijo a tu mujer Adrián y acá me viene a la mente lo que vos Lucas contabas de Bill Cooper que arrancó difundiendo a través de programas de radio de onda corta y obvio él vio que estaba por suceder algo y nadie le dio bola obvio y cuando eso sucedió se convirtió en un problema y nosotros también nuestros orígenes Lucas ¿cómo empezamos con Adrián? siguiéndolo a donde Adrián iba a dar una conferencia después con Adrián empezamos a hacer programas de radio AM que nos íbamos a radios que estaban lejísimos en el conurbano para poder difundir el mensaje porque lo único que había era eso para tener difusión no había otra cosa a lo sumo imprimir un diario que fue un proyecto que tantas veces barajamos hoy y nos echaban de todas partes y nos echaban de todas partes porque no nos comprendían obviamente les estábamos diciendo algo que iba a suceder en 20 años y no nos creían no nos creían hoy con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance es facilísima nuestra tarea facilísima pero así de fácil como es tener acceso a las herramientas así de difícil es cada vez más tener acceso al cerebro de la gente a la que nos dirigimos para que nos preste por un segundito así de chiquitito su atención y no solo su atención que trate de comprender lo que le estamos diciendo que no se quede con la reacción inmediata que sale de del culo le sale esa es la teoría de la conspiración que siempre porque yo he pasado por canales de televisión hablando de la plan de pandemia y no me han llamado más porque soy un teórico de la conspiración diciendo eso y hoy estamos a punto de que quede develado que todo esto es una plan de pandemia plan de pandemia planificada si es una pandemia planificada tenemos que ver quién fue el planificador y el planificador fue casualmente lo que vos arrancaste diciendo Lucas que trabajan en estructuras secretas ocultas en reuniones en sótanos y que tienen varios nombres varios pueden ser desde hasta sociedades secretas hasta think tanks ONGs sociedades discretas como muy bien Adrián los describe en sus libros pero han decidido este año fundamentalmente bueno ya en el 2019 lo decidieron que una de ellas sea pública y sea el más caro de proa y que con esa venían trabajando desde 2006 creo que fue la primera vez y es el foro de Davos el World Economic Forum y ahí nos plantean directamente cuáles son sus planes vos Adrián hablabas también del resumen de películas distópicas que muestran la realidad enfocado en lo que eran pandemias a esas películas también podemos sumarles todas las distópicas que se te ocurran que plantean desde el transhumanismo hasta humanos esclavizados prácticos sexuales de bebés sumales todas las películas distópicas que hayas visto yo a la cabeza de todas esas películas te pongo a Matrix que es mi favorita pero todo todo lo que hemos visto en Hollywood en película distópica podemos resumirlo en dos libros que también los mencionaste dirían 1084 Orwell y Un Mundo Feliz Huxley en uno el planteo es la sociedad esclavizada a través de la vigilancia la bota el yugo del estado aplastando al ciudadano y el garrote policial reprimiéndolo ese es uno y en el otro versión Huxley la gente esclavizada de igual manera organizada de tal manera para que cada uno haga su trabajo esclavo pero así todos son felices que les dan droga y los mantienen felices a todos nadie se queja nadie se revenga bueno me permito si permíteme perdóname y muchachos permítame un comentario porque mientras Enrique hablaba y estaba juntando con lo que dijeron Carlos y Lucas y se me ocurrió una idea que me gustaría plantearla porque creo que nos puede llegar a servir por un lado esto que vos ustedes están diciendo de la función del foro económico mundial como el mascarón de proa es exactamente así y no olvidemos que el 13 de junio del 2019 el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez y el fundador y chairman ejecutivo del foro económico mundial Klaus Schwab que es un hombre de la triatural y un hombre de la comisión triatural y del grupo Bilderberg firmaron esto es oficial una carta de acuerdo para y leo textualmente un marco de asociación estratégica entre ambas instituciones la ONU y el foro de Davos para la agenda 2030 tengámoslo muy presente y días después el 23 de junio Gutiérrez dijo leo textualmente queda muy claro que se necesita una respuesta más rápida más ambiciosa y más profunda para desatar las transformaciones sociales y económicas que permitan lograr las metas de la agenda 2030 queda claro entonces que el foro económico mundial tiene que ayudar a desatar las transformaciones sociales y económicas para lograr las metas de la ONU de la agenda 2030 vean tengan en mente esta relación entre la ONU organización oficial multilateral pública y el foro económico mundial organización privada y lo que acaba de decir Enrique de 1984 y de un mundo feliz como dos de los libros que realmente ayudan a pensar por lo siguiente porque yo vengo yo vengo diciendo que esto lo que estamos hoy viviendo es que se ha impuesto un gobierno mundial privado y acá hay que entender la diferencia entre lo público y lo privado y por qué recién ahora están haciendo lo que están haciendo porque recién ahora tienen el control integral salvo Estados Unidos quizás por unas pocas semanas más tienen el control integral de los estados han logrado subordinar los estados ¿por qué? porque la pauta del poder del ámbito privado de las empresas de los bancos es la tremenda influencia que tienen para imponernos cosas pero es eso nada más es tremenda influencia yo uso esa frase porque me choqueó cuando estuvo acá apenas asumió Mauricio Macri presidente de Argentina en el 2015 tres meses después en abril del 2016 hizo su máxima cumbre en Argentina oh qué casualidad el World Jewish Congress el Congreso Mundial Judío y vino el multivillonario no podía ser de otra forma que en ese momento era el presidente Roland Lover Roland Lover de la el conglomerado de las perfumerías Lover etcétera y él vino acá y dijo en la presentación con Mauricio Macri y todo el gabinete ahí hoy nosotros tenemos tremenda influencia y acá está la clave no tenemos miedo de utilizarla y yo dije a la pelota ahí me abrieron los ojos porque claro el mundo privado el mundo de las corporaciones tiene tremenda influencia pero no es coercitivo a mí no me puede obligar Ford a comprar un auto Ford si yo quiero comprar un Fiat y Fiat no me puede obligar a comprar un Fiat si yo quiero comprar un Volkswagen o me quiero comprar una bicicleta me puede si puede disculpa pero si puede Pfizer obligarte a que te des la vacuna de Pfizer en lugar de la vacuna Sputnik porque Pfizer con su tremenda influencia de lobby cerró un acuerdo con el gobierno de tu país para que te obliguen a vos a vacunarte con esa vacuna y no con la de su competidor perfecto y ese es el puente diste el comentario que es el puente perfecto a lo siguiente que de la misma forma que Pfizer tiene esa tremenda influencia tremenda influencia sobre quién no sobre mí sobre el orden público porque el orden público los gobiernos presidentes primeros ministros gobernadores intendentes tienen la capacidad ya no de influir sobre mí sino de obligarme no podés salir ¿por qué? porque hay un lockdown no podés salir y si salís la policía te para te quita el auto y te puedes llevar preso tenés la obligación de hacer esto porque el orden público el Estado en España en Argentina o en Estados Unidos tiene la fuerza de la coerción hay una ley que dice que tenés que hacer esto Enrique Romero tenés que hacerlo porque si no estás incumpliendo la ley y si no lo querés hacer viene un señor con una gorra un revólver y un palo y te obliga a hacerlo si no te muele a golpes y te mete preso cosa que no puede hacer Pfizer y no puede hacer Fiat pero si puede hacer Pfizer que llegado el caso tengo tanto control sobre los gobiernos gracias a Bill Gates y a otros y a Soros y a todo este entorno que yo tengo la influencia ¿Y al FMI? ¿Cómo? Al FMI gracias al FMI tienen tremendo control sobre la Argentina Exactamente o sea para hacerlo simple tengamos muy presente que la base del poder que va cada vez menor del Estado es la coerción policía leyes y la fuerza del orden público del orden privado económico es el de la tremenda influencia y hoy han logrado están logrando un equilibrio muy peligroso donde tienen suficiente control sobre los Estados sin disolverlos sin disolverlos pero suficiente control para que el Estado ejerza la coerción sobre todos los ciudadanos lo suficientemente poderosa para cumplir con los objetivos del orden privado y ese es el gran receteo que nos están imponiendo hoy en día y tienen la tecnología para hacerla por eso para los que los están escuchando más vale que vayamos despertando porque lo están a punto de lograr y tenemos que hacer de eso hacer sí un mundo catastrófico y 1984 que vos decías Enrique te describe la fuerza de coerción del Estado donde te dicen 2 más 2 son 5 y si vos decís que son 4 te torturan hasta que lo termines aceptando el Estado monstruo pero un mundo feliz de Huxley te dicen persuasión yo soy como el orden privado Coca-Cola te hace más feliz este celular te va a hacer también más feliz porque vas a poder idiotizarte es más te vendemos el control remoto de tu persona pero encima vos pagás por él y otra cosa Bueno pero así todo y por eso mismo Adrián y por esto quiero redondear la idea que estabas poniendo el foro de Davos hoy nos está vendiendo que no vas a ser dueño de nada pero igual vas a ser feliz y te ponen un pavote sorriendo y ahí casualmente es donde el foro de Davos planteó lo que sería el cumplimiento de esta agenda 2030 a la cual se comprometió a desarrollar a la cual comprometió a desarrollar la gente del foro de Davos para que se ejecute desde este organismo semipúblico multilateral que es las Naciones Unidas la agenda 2030 ¿por dónde van a empezar ya 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 el año que viene y te lo está diciendo todo el mundo en la cara por la eliminación del efectivo? porque a ver ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? es la pregunta final que es cada vez menos lo que podemos hacer nosotros para resistir y que los planes de estos reptiles fracasen lo primero que está a nuestro alcance es negarnos a pagar con estas mierdas negarnos usar efectivo tener efectivo en el bolsillo que es lo único que garantiza nuestra soberanía personal pero no la gente está tan tan estupidizada que es feliz pagando con el teléfono es verdad yo voy y veo en las cajas de los supermercados la cara de felicidad pese a que tienen el barbijo y no le puedo ver la sonrisa pero se les nota la cara de felicidad que tienen cada vez que sacan el teléfono y pagan se sienten que ingresaron totalmente en el siglo XXI ah esto si era lo que me prometían con respecto al siglo XXI se sienten así y no se dan cuenta yo vivo peleándome en las cajas de los supermercados vivo peleándome cada vez que veo un pelotudo haciendo eso se lo refrigo en la cara ah pero que pelotudo que sos vos flaco a vos te roban el teléfono y te quedaste en pelotas empezando y ni hablar a ver si se llega a cortar la internet no vas a poder comprar ni meter nada hay gente que hasta su efectivo lo deposita en el banco y lo transfiere al teléfono para poder usarlo desde el teléfono o sea que se quedó sin el efectivo en la mano para meterlo en el teléfono hay gente que hace eso bueno empecemos por ahí y a todo este es el lavado del cerebro que nos han hecho yo estoy convencido que si ahora el 28 de diciembre sale el papa al lado de Donald Trump al lado de Putin al lado de Xi Jinping en cadena mundial y decir se creyeron la joda del coronavirus que la inocencia les valga la gente no lo va a creer y va a seguir saliendo a la calle con barbijo va a ser así una pregunta para Lucas relacionada con el otro lado del mostrador que es el de la gente digamos porque si hay ingeniería social o dicho de otra manera manipulación de conductas es porque hay una masa de gente que se engancha entonces Lucas vos ves que la gente se engancha desde el miedo desde la debilidad intelectual desde una situación primaria sensorial desde el efecto rebaño porque se engancha a la gente que es la otra parte para que haya ingeniería social bien varias cosas varias cosas muy buena la pregunta escuchaba atentamente a Kike Adrián una cosa antes de responder la oportuna pregunta es verdad que nosotros tenemos un problema que es que nos pasa lo que decía Kike que nos pasa como la maldición de Casandra ya que estamos acá en la caja de Pandora un poquito de mitología griega Casandra era hija de Prígamo rey de Troya que le rezaba al dios Apolo al que veneraban León los troyanos le rezaba frecuentemente para que le dé un don excepcional y el dios Apolo le concede la capacidad de predestinar el futuro es decir de saber los acontecimientos con anticipación como le puede pasar a Bill Cooper o a un Adrián Salvucci que dicen cosas que efectivamente se cumplen y se cumplen a rajatabla y con lujo de detalles pero nadie parece ser acusar recibo de estas teorías de la conspiración pero ¿qué pasa? Apolo como los dioses del Olimpo siempre lujuriosos y atrevidos le concede el don de poder ver los acontecimientos y los sucesos futuros a cambio de una noche de lujuria a la cual la princesa Troiana Casandra se opone terminantemente y el dios una vez que le había concedido el don y ella se niega a como contribuyó o como retribución mejor dicho concederle esa noche de sábanas revueltas el dios enfurecido le otorga también una maldición que es que ninguna de sus predicciones iban a ser escuchadas iban a ser atendidas por nadie porque nadie iba a creer nunca en lo que decía Casandra lo que pasa en nuestros espacios es que sufrimos la maldición de Casandra hablamos pero nadie nos escucha pero también tenemos a Pandora que es este personaje similar a la Eva de la historia hebraica que abre una caja o sea ustedes saben que Pandora es creada o hecha imagen y semejanza fíjense que palabras por Efesto el dios tullido y cogitranco del Olimpo el hijo legítimo de Zeus y Hera el único que de alguna manera Zeus tiene con su esposa y con intervención de Palatenea que es la hija partogenética de Zeus crean a Pandora y cada uno de los dioses le concede también un don a Pandora y viene el pícaro de Hermes y le concede el don que no es un don en realidad es un defecto de la falacia y de la mentira y es por curiosidad la que abre la famosa caja de Pandora y de ahí salen todos los males de este mundo pero que tenemos que hacer nosotros cerrar la caja no tenemos que seguir abriéndola porque cuando Pandora abre la caja y salen todos los males de este mundo logra cerrarla y queda solamente adentro de la caja la esperanza la luz de la esperanza queda encerrada en la caja y nuestra misión es seguir abriendo la caja de Pandora para que a todos esos males los lo acompañe la luz de la esperanza esto lo quiero decir ya que estamos en esta tertulia titulada la caja de Pandora que es lo que estamos aquí reunidos para abrirla no para cerrarla y no nos tiene que amedrentar esta situación de falta de escucha de muchos de nuestros pronósticos pero respondiendo a la pregunta efectivamente la gente este mismo documento que yo citaba armas silenciosas para guerras tranquilas en uno de sus apartados se llama úteros artificiales ¿qué son los úteros artificiales? son esas zonas de confort a las que las personas tienden a aferrarse cuando están en una situación de ataraxia cuando se genera una situación de shock o de parálisis es decir hay experimentos que hacían incluso en laboratorios experimentales en Canadá con electrochoques que las personas que sufrían descargas eléctricas tendían a aferrarse y a quedar agarradas con lo primero que encontraban y no lograban que se suelten de aquello con lo que se quedaban aferrados por temor a esas cargas de electroshock tan potentes que les generaban y es lo que pasa también con la dinámica social la gente tiende a encerrarse fíjense que consecuente y elocuente es la cuestión del acuartelamiento voluntario digamos sobretexto de que hay una amenaza viral en ciernes y que tenemos que guardarnos es la primera vez en la historia que hace cuarentena a las personas sanas un disparate esto de la mal llamada peste negra que era la peste bubónica en la edad media que duraba un ciclo de 38 días del virus por eso se llama cuarentena nunca jamás en ningún en ningún manual de medicina una cuarentena la puede guardar una persona sana es una locura no existe está fuera de cualquier criterio médico te lo puede decir cualquier especialista ahora lo que se quiere generar con esta situación con el barbijo estos símbolos que son a lo mejor menudencias tapar la boca es una menudencia es un trapito colgado acá entre la nariz y el mentón pero que tiene un impacto visual y simbólico muy fuerte porque es un bozal con el que tenemos que presentarnos en público y solamente con el bozal podemos entrar a comerciar ni hablar la vacuna que nos van a pedir para poder trasladarnos de un país a otro sin lugar a dudas esto es la marca de la bestia pero ¿cómo es que logran el consenso el adecuado y dosificado consenso la docilidad por eso hablábamos de permeabilidad del tejido social generando una situación de parálisis y de ataraxia de confusión porque la gente lo que va a pedir es un liderazgo y un liderazgo exacerbadamente práctico y expeditivo ustedes saben que voy a hacer puntual con los datos el 30 de diciembre del año 2019 hace un año el Financial Times saca un video en YouTube titulado ¿Por qué el capitalismo debe ser reseteado en el 2020? hace un año todavía no había pandemia si estaba en práctica el evento 201 pero todavía no había pandemia el Financial Times dice ¿Por qué el capitalismo debe ser resetado en el 2020? te lo estaban diciendo y ese reseteo tenía que ser para lo que dice Adrián para poner un mundo planificado y planteado como una gran empresa por eso se habla de capitalismo de accionistas el título y las palabras exactas son las stakeholder capitalism un nuevo capitalismo de accionistas vertebrado y estructurado con las características de una empresa y han armado con eso un sistema desde el Foro Económico de Davos un sistema de reclutamiento de jóvenes que van a ser los que van a ejecutar un mundo planificado desde una cabeza empresarial pueden entrar lo que es la comunidad internacional o la comunidad mundial de los Global Shapers entren a globalshapers.org y van a ver cómo están reclutando jóvenes de 150 países para armar una suerte de supragobierno gerenciado por el Foro Económico de Davos van a estar los accionistas y el directorio ¿no? pero va a haber un grupo de Golems que van a ejecutar los planes de este de este direccionamiento y bueno y hoy estamos indudablemente asistimos a lo que es un borrón y cuenta nueva con la necesidad de que haya un consenso generalizado de buscar soluciones prácticas y rápidas y una conducción mejor dicho y un liderazgo parecidos a la toma de decisiones que se hacen en una empresa donde uno manda y lo demás ejecutan es alinear al mundo esta lógica empresarial para estructurarla como si fuera realmente una empresa una empresa que persigue ¿qué cosa? fines de lucro después tenés obviamente la cara externa que es el desarrollo sustentable pobreza cero que son algunos de los objetivos que forman parte de la agenda 2030 de la ONU que es un poco esta cuestión de la retórica hacia la que nos llevan pero cuando hablamos de desarrollo sustentable hablamos de menos población hablamos de ecología para decir que el calentamiento global es un exceso de la sobreactividad humana para decir que el transhumanismo en las palabras del mismo Klaus Schwab es lo que se viene ¿por qué? porque con el transhumanismo vamos a tener un mundo automatizado esta también va a ser va a formar parte del futuro del receteo económico un mundo automatizado donde muchas de las tareas que hoy realizan los seres humanos van a ser reemplazados por máquinas que no se pueden agremiar que no las máquinas no van a plantear bueno paritarias negociaciones paritarias para discutir sus sueldos y donde va a haber una gran masa de gente desocupada y aborregada y desesperada que se va a entregar se va a esclavizar voluntariamente como mano de obra barata para lo poco que de trabajo quede que va a ser muy reducido de muy alta calificación y que con esa situación se van a generar nuevos lazos cuasi esclavistas una nueva y voluntaria forma de producción esclavista que van a configurar el mapa económico que va a asignar el futuro no estoy haciendo en realidad futurismo como Casandra estoy diciendo lo que ellos mismos están de manera dosificada a cuentagotas y con la mácula de un discurso de inclusión y de mejora y de progreso te están dando a conocer de manera cada vez más explícita más desembozada y menos disimulada Adrián Adrián algo que llaman marxismo cultural ¿tiene que ver con la ingeniería social por casualidad? Mirá yo era una parte del cerebro del mundo que lo escribí la primera edición con mucha cautela por allá por el año 1996 tanta cautela que lo llamé la cara oculta de la globalización porque recién estaba en pleno auge la globalización habíamos despertado un día y descubrimos que estábamos todos globalizados y decía en una parte que en realidad aunque Francis Fukuyama en el fin de la historia dice palabra más palabra menos por allá por el año 1990 en esta lucha contra la ex Unión Soviética y los socialismos marxistas hemos ganado nosotros los democráticos liberales capitalistas pero sin embargo ahí es donde uno puede empezar a ver que en realidad Fukuyama tenía razón a medias porque el precio de que ganara la globalización en realidad fue parte del proceso de sacarse de encima a la ex Unión Soviética que fracasó fracasó como propuesta estatal fracasó como propuesta militar y desde luego fracasó como propuesta económica porque el marxismo económico no funcionó jamás en ninguna parte del planeta pero si ha tenido un éxito gigantesco en esto que estamos hablando de la guerra psicológica que quizás fue el gran aporte ya no de Carlitos Marx sino de los marxistas orientales los coreanos los vietanitos y los chinos no bajemos la guardia ante los chinos los vietanitas y los coreanos quizás creemos que todos tienen los ojitos así y son casi imposibles de interpretar quienes pasen la cabeza pero la cabecita les funciona muy bien y yo ahí decía que aún perdón el occidental más liberal más democrático más de derecha al estilo de un Macri o al estilo de un Bolsonaro que se cree que en definitiva ganamos nosotros en el fondo es internacionalista como marxista cree que las fronteras nacionales ya no van más creen que el Estado Nacional quedó en historia y no sirve para nada cree que en realidad lo trascendente no es necesario en la fórmula que estaba describiendo recién Lucas lo trascendente no es para nada necesario con lo cual toda la ideología marxista y la guerra psicológica marxista se metió en este sistema mundial en el cual hoy padecemos pero con otra terminología abandonaron lucha de clases abandonaron la hermandad del proletariado ya es distinto otra justamente ayornaron la terminología pero los ejes básicos el ateísmo el creer que en realidad lo único que cuenta es la materia y como lo único que cuenta es la materia es como acaba de decir el ministro de salud de la república argentina porque acá se está debatiendo la ley del aborto dijo esos que dicen que en realidad hay dos vidas se equivocan no hay dos vidas lo que hay es la vida de la madre y en el vientre que tiene la madre embarazada en el vientre tiene un fenómeno pero no son dos vidas o sea porque como las máximas aberraciones que el materialismo dialéctico marxista permiten que ingrese en las mentes especialmente en las mentes jóvenes que tienen la mala suerte de ir a universidades estatales es lo que hoy rige en el mundo con lo cual y acá me gustaría traerlo a colación a alguien que murió hace pocos años pero que fue uno de los ideólogos del CFR del Council on Foreign Relations junto con Kissinger Kissinger Henry Kissinger que todavía vive representaba un poco el ala derecha republicana de lo que es la geopolítica y este planeamiento planetario y Zbigniew Brzezinski representaba el ala izquierda más socialista siempre alineado con el partido demócrata fue uno de los grandes mentores del gobierno de Jimmy Carter por ejemplo y también de Barack Obama y él dijo cuando todavía la Unión Soviética estaba con plena plena fuerza dijo en primer lugar se declaró ni marxista ni antimarxista empezó a manejar las ambigüedades cuando le preguntaron un día le dijo pero usted marxista o antimarxista dijo yo soy no antimarxista no antimarxista y que quiso decir con eso que había que encontrarse a mitad de camino entre el capitalismo occidental liberal y el marxismo había que lo dijo con estas palabras había que socializar el capitalismo y democratizar el marxismo y sacaron esto es Hegel puro tesis antítesis síntesis la síntesis iba a tener que ser una síntesis de ambas cosas como decía mi viejo profesor Jacques Temaillet que Perón lo tuvo para formar su escuela superior de conducción política pero ya por los años 50 él decía que a principios del siglo XX esta élite mundial que ya entonces existía los Rothschilds los Rockefeller los Warburg los Bing los Weichrader ya existían con enorme poder los Carnegie y se lanzaron por así decirlo dos sistemas y le dijeron bueno a ver cuál es el mejor para dominar el mundo muchachos vayan hagan y demuestren es una especie de carrera y hacia los años 70 80 se dieron cuenta que en realidad el sistema de la Unión Soviética y todos sus países prisioneros habían controlado a los pueblos poniendo a un policía en cada esquina con un perro Doberman que los tenía muy muy asustados y Estados Unidos o del otro lado hicieron lo mismo pero al revés dijeron vamos a poner un televisor en cada casa y se dieron cuenta hacia los años 80 que el sistema para imponer un gobierno mundial no es un policía amenazante en cada esquina sino un televisor en cada casa y ese es el sistema que tenemos hoy y yo lo escuchaba recién muy atentamente a Lucas en todo lo que iba diciendo y esto que está proponiendo el señor Schwab o mejor dicho el Foro Económico Mundial que es el mascarón de proa como dijo Enrique para llevar adelante este gran el gran reseteo lo que hasta hace poco seguíamos llamando New World Order Nuevo Orden Mundial que es una frase que ya adquirió un tufillo muy feo por más que la usó George Bush padre George Bush hijo Bill Clinton estamos ante a New World Order Nuevo Orden Mundial lo usó Henry Kissinger lo usó Cristinita Fernández de Kirchner aquí en la Argentina se dieron cuenta que esa frase no es conveniente y ha quedado reemplazada a partir de este 2020 ya no se dice más Nuevo Orden Mundial se dice el gran reseteo The Great Reset y no es casualidad que en el 2016 Bill Clinton también ¿cómo? Bill Back Better Nueva Normalidad sí, también vos fíjate una cosa que han puesto todos como uno de los eslogan Build Back Better reconstruir lo mejor reconstruir qué mejor reconstruir el capitalismo mejor muy buena intervención la de Enrique porque Build Back Better que se transformó en un eslogan de campaña de Joe Biden por ejemplo y que si lo escribís con B minúscula B minúscula y B minúscula parece un 666 pero no importa no quiero ser conspirativo sigamos sigamos en el tema Klaus Schwab en el 2016 escribió un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial The Stakeholder Society o sea la sociedad de los stakeholders la palabra stakeholder que se puso muy de moda en los últimos 20 años no tiene traducción shareholder quiere decir accionista y stakeholder es un juego de palabras lo podríamos traducir como todos los que tienen un interés en la empresa no solamente los accionistas pero también la gerencia también los empleados también la comunidad también la sociedad en general también la salud por eso tiene que haber lugares donde haya haber sillas ergonómicas para que el que se sienta ahí en el call center no se le no le duela los huesos y así sucesivamente pero fíjense la trampa terrible al proponer que en realidad en esta Cuarta Revolución Industrial se va a basar sobre la empresa como un stakeholder quiere decir que en esta sociedad el centro de la sociedad va a ser la empresa si yo no me equivoco tradicionalmente el centro de la sociedad es el Estado como el instrumento viabilizador de los intereses actuales y futuros físicos mentales y espirituales de toda la comunidad para eso está el Estado Nación Soberano para justamente garantizar un futuro necesariamente positivo no solamente físico no solamente educativo sino también espiritual pero si vos pones en la fórmula del stakeholder te va a decir mira la fórmula el non plus ultra de toda empresa es la ganancia y está bien está bien que cualquier empresa diga mira yo puedo ayudar yo puedo hacer una donación puedo comprar pan dulce para los chicos pobres ahora en Navidad pero yo como gerente general de la empresa tal mi obligación al final de cada ejercicio es generarle al directorio y a los accionistas una ganancia y si no le genero una ganancia me echan al carajo lo cual está bien por eso las empresas tienen que estar subordinadas al Estado y yo le doy siempre el siguiente ejemplo como contrapartida el Estado no tiene esa limitación si al señor Winston Churchill que no me gusta para nada pero que tenía fuerza le hubieran cuando dijo vamos a resistir a la Alemania de Hitler cueste lo que cueste sea lo que sea hasta la victoria final si hubiera venido su ministro de economía le hubiera decir perdón Mr. Winston Churchill estoy haciendo el cálculo económico y no me cierran los números porque si nosotros vamos a hacer esta guerra contra Alemania y soportar las pérdidas y tener que hacer toda una industria bélica en realidad el Estado inglés no va a tener una ganancia al contrario vamos a tener una pérdida económica así que yo le sugiero como su ministro de economía Sir Winston que no hagamos la guerra contra Alemania porque nos va a ir muy mal en los negocios y Sir Winston dijo andate al carajo nosotros como tenía una visión geopolítica británica pero geopolítica en fin vamos a hacerle la guerra cueste lo que cueste aunque terminemos devastado económicamente porque después nos reconstruiremos digo esto para señalar la gran diferencia entre el ámbito público del Estado nacional público soberano y de la empresa la empresa que no genera una ganancia al final de uno dos a lo sumo tres ejercicios quiebra por eso hoy en día no es casualidad que quieran poner todo bajo la égida de la lógica de la empresa y no es casualidad y esto se lo digo a los argentinos que son muy ciegos que después de la crisis argentina del año 2001 y 2002 Ann Kruger que en ese entonces era la número dos del Fondo Monetario Internacional propuso que los Estados y tomó a la Argentina como ejemplo tendrían que poder ir a la quiebra primero hagamos un concurso de acreedores a ver Argentina siempre tenés deuda siempre tenés deuda bueno Argentina te damos dos años para que ordenes tus números un nuevo préstamo a ver andalos mercados pero si Argentina cosa que verdad no puede ordenar sus números y bueno Argentina vamos a pasar a la quiebra de la República Argentina y como en cualquier quiebra decimos bueno ¿qué hacemos en una quiebra? la flota de autos se lo quiere este acreedor el avión se lo queda aquel otro acreedor la planta en tal lugar se lo va a quedar este otro acreedor y se queda fracturan y desmiembran a toda la empresa a eso están llevando ahora y ya hace 20 años no uno 20 años cuando propuso esto Ann Krueger y lo publicó en el sitio del Fondo Monetario Internacional y después se publicó en un artículo Foreign Affairs que es la revista del Council on Foreign Relations dijeron muy sueltos de cuerpo lo que nos hace falta todavía es una instancia una suerte de tribunal de quiebra superior pero ya lo tendremos están en eso se van a quedar Juan Perón decía argentinos unámonos porque nos van a robar el país por teléfono y es lo que están haciendo ¿qué son las falsas banderas Quique? ¿son banderitas de mentira o de qué se trata eso? falsas banderas esta pandemia que nos hicieron creer que existe una verdadera pandemia y comparativamente si vamos a ver los números de muertes a ver las muertes el destino final de toda muerte es el cementerio o sea que la cuenta que vale es la cantidad de ingresos que hay a los cementerios acá y en todo el mundo por ejemplo yo tengo las cifras de Estados Unidos que déjame buscarla porque es sumamente interesante mirar en los Estados Unidos en el 2015 y estas cifras las publica el famoso CDC que es quien hoy está publicando las cifras de coronavirus pero si vamos a la historia este CDC se dedicaban a contar muertos a contar la gente que ingresa en el cementerio en todos los Estados Unidos en el año 2015 murieron 2 millones 700 mil personas 2 millones 712 mil 2.015 2.016 2.744.000 2.017 2.813 hay un leve incremento de gente que se muere año tras año en el 2018 2 millones 2 millones 900 mil en el 2019 también 2 millones 900 mil cantidad de gente que se muere que va a parar al cementerio año tras año pero en el 2020 2 millones 400 mil es buenísimo el coronavirus salva vidas salvó 400 mil y de acuerdo a la progresión hubieran sido 500 mil vidas este año el coronavirus porque este año en Estados Unidos hay 500 mil personas menos que ingresaron al cementerio que los que ingresaron el año pasado me explicas esto y acá en la Argentina tenemos números similares yo los tenía los de Argentina ahora los tengo a mano y en todo el mundo tenemos números similares entonces ¿de qué se trata esto del coronavirus? se trata de un gran acto de prestidigitación y eso es un atentado de falsa bandera hacer una cosa y creer que es otra echarle la culpa a otro hacer una cosa y echarle la culpa a otro acá hacen un gran show de comunicación acerca de la misma enfermedad de siempre a la cual le cambiamos el nombre y le echamos la culpa a el nuevo nuevo COVID-19 o sea los coronavirus de toda la vida que siempre provocaron gripe este año le vamos a hacer un barniz de marketing comunicacional y lo vamos a llamar nuevo COVID-19 y vamos a declararlo pandemia y como es pandemia vamos a hacer una fortísima campaña de comunicación mediática global en la cual a la cabeza se va a poner la organización mundial de la salud y te va a hacer soy el coronavirus y te voy a matar si no te pones barbijo y no vas a estar seguro de que no te vas a morir hasta que no te pongas la vacuna entonces la gente que cree lo que ve en la tele lo cree y lo que lee en el diario va corriendo a ponerse la vacuna vacuna que todavía no existe vacuna que irresponsablemente todos los líderes mundiales la están prometiendo y nadie la tiene la contradicción del día de hoy que he vivido antes de bajar a buscar el diario me puse a revisar las noticias y que te lo mandé a Adrián por Whatsapp y una noticia que me impactó fue una de The Guardian el diario británico en el cual directamente decían que el Ministerio de Salud británico está recomendando que si sos alérgico a lo que sea el 20% de la población mundial es alérgica a algo los alérgicos no te pongas la vacuna porque ya se murieron dos en 24 horas y bajo a buscar el diario y agarro el clarín y de tapa comienza la vacunación y abre una nueva esperanza ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? yo tenía el teléfono con la noticia de The Guardian diciendo que el Ministerio de Salud británico te aconseja que mira bien si sos alérgico porque si sos alérgico no te la tenés que poner y clarín desde su tapa ocupando el 50% de la tapa que es muchísimo en un diario eso diciendo comienza la vacunación y abre una nueva esperanza bueno eso es un atentado de falsa materia hacernos creer en una cosa que en realidad es otra y esto es terrorismo porque lo que hemos vivido a lo largo de todo este año es terrorismo mediático porque tipos con un guardapolvo blanco colgando un estetoscopio a cámara enseñándonos cómo usar un barbijo y cómo lavarnos las manos y si no lo hacemos nos vamos a contagiar un presidente diciéndonos quédate en casa quédate en casa un policía diciéndonos usted qué hace circulando por la calle señor a ver su permiso eso es terrorismo hemos vivido un año de terrorismo todo el 2020 y no se termina porque encima nos amenazan con que ahora viene la segunda ola y ojo que atrás viene la tercera ola la tercera ola ya la vaticinó al Bintofle en los años 70 no me jodan más nos están tomando de pelotudos a todos nos toman el pelo a todos y esto te lo digo yo que ya tuve coronavirus yo lo tuve el coronavirus y es una gripe fuerte sí que me tuvo un cabo una semana pero este año nadie se murió de gripe vamos a las cifras de muertos de acá de la Argentina el año pasado solo de gripe se murieron 32 mil personas la cifra hoy acá en la Argentina de muertos por coronavirus está llegando a 40 mil y te digo te digo una cosa de esos 40 mil y que no se les puede hacer autopsias porque no está permitido hacer autopsias a los muertos por coronavirus si le hacemos realmente la autopsia nos vamos a dar cuenta que menos de la mitad murieron realmente por coronavirus y la pregunta también que yo me he borrido muertos de gripe este año no se murió nadie de gripe qué bueno el coronavirus se radicó la gripe es tan así tan pelotudos somos que nos creemos todo este rato pero tan pelotudos somos tradujo a gilipollas para el público español Enrique nuestra vice ministra de salud Carla Bisotti dijo en cadena nacional en el mes de junio de este año señoras y señores este invierno todas las gripes son coronavirus listo perfecto o sea en la Argentina por DNU toda gripe pasa a ser coronavirus DNU número tal y como liberaron a buena cantidad de los presos para que no se contagie de coronavirus en Buenos Aires si te acribilla balazos en un robo un preso probablemente te moriste de coronavirus si 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 Lucas una cosa si hubo un escritor Miguel de Unamuno que escribió una novela como podríamos decirle de fantasía que se llamaba Niebla resulta que era que el libro se le revelaba al autor es una cosa espectacular la recomiendo Niebla de Miguel de Unamuno bueno si la guerra invisible cobrara vida digamos que tendría para aportar en este en este juego ingeniería social bien la guerra es difícil es difícil que que se haga visible precisamente porque es efectiva allí donde está invisibilizada yo vuelvo a esto esto que describía Quique con muy buen tino de la política del terror en torno a esta presunta pandemia es insisto lo que Donald Ewen Cameron que fue el científico que estuvo detrás de esta comparación entre cómo se comporta un organismo frente a una situación terrorífica incluso hay estudios con reóstato de que ante una escena por ejemplo de una película terrorífica uno tiende a la contracción muscular y es muy parecido a lo que pasa con un electroshock que es lo que hacía Ewen Cameron que fue uno de los investigadores que estuvo de hecho sea de paso trabajando para la CIA en lo que fue el MK Ultra un proyecto de ingeniería y de lavado de cerebro en Estados Unidos que fue un escándalo que llegó a ser tapa del New York Times lean el libro Transformation of America de Kathy O'Brien y se van a espantar de lo que fue el MK Ultra pero digo a men de eso hay que entender que esta situación de parálisis de ataraxia frente a aquello que no se ve fíjate que todo es invisible eligieron un virus porque no se ve eligieron una situación de presunta situación de pandemia organizada y orquestada desde una cúpula visible que es la ONS pero que tampoco uno sabe efectivamente cómo se ejecuta para que nos podamos aferrar como consecuencia de esta situación de parálisis y de terror a lo que se viene y que nos va a ser nuestro certificado de tranquilidad que va a ser la vacuna vacuna que ya se está probando en Inglaterra la de Pfizer no olvidemos gente que Pfizer es una farmacéutica que está en poder de un fondo de inversión que es el fondo de inversión BlackRock que es uno de los principales tenedores de deuda externa privada de la Argentina cuando Adrián hablaba de la influencia esto es tener influencia el grupo BlackRock que además sabemos que tiene acciones por todos lados tiene acciones en Microsoft en General Electric en Bayer en Monsanto en Apple en Coca-Cola pero sobre todo el problema es que esta vacuna esta presunta vacuna Pfizer va a estar administrada acá por el proyecto Lightspeed para vacunarnos cuando nos toque a nosotros a través junto con BioNTech que es la otra empresa digamos de tecnología de biotecnología BioNTech va a estar administrada acá y articulada por un personaje que se llama Fernando Pollack de una ONG llamada Infant Fernando Pollack es un infectólogo que fue formado en dónde adivinen dónde fue formado Fernando Pollack ¿en qué universidad? en el instituto John Hopkins en la universidad John Hopkins University uno de los que forman parte de esta planificación entonces cuando vos atás cabo empezás a encontrar que producto de toda esta trama lo que van a poner es una suerte de organicidad una supraorganicidad donde nos vamos a poder bueno donde nos vamos a poder entrar en esa nueva normalidad ¿no? esa nueva normalidad que es otro de los make-ups que le han dado al nuevo orden mundial hablar de nueva normalidad gran receteo económico pero también de nueva normalidad y donde nos vamos a tener que ayornar a esta vacuna de capitales privados hoy tenedores de nuestra deuda pública pero la guerra la guerra invisible la tenemos que hacer visible nosotros nuestra misión es de alertar a la población de esto que estamos tratando humildemente desde nuestros espacios hacer es tratar de hacer visible de visibilizar aquello que hoy se mantiene obviamente oculto detrás de bambalinas yo creo que se ha hecho un gran trabajo se ha hecho un gran trabajo porque y en esto también quiero dejar un destello de esperanzador de que hay mucha gente que cuando la consultan en la calle dice no me vacuno pero ni loco que se vacunen los políticos que se vacunen los líderes que proponen y que propongan la vacunación masiva hay mucha conciencia creada los famosos delirantes y conspiranoíticos anticuarentena cada vez que un cronista le ponía un micrófono en la boca daba una cátedra una cátedra de información ¿no? explicando cómo y por qué y el origen de la pandemia y eso ha sido un logro de las voces disidentes del pensamiento alternativo de aquellos que tratamos de que esta guerra invisible deje de permanecer en las sombras y en la invisibilidad para que la gente tenga armas porque acá se trata de que la gente y las personas tengan armas propias para poder plantarse erigirse erguirse frente a este atropello que es una falsa una nueva y la más grande toda falsa bandera a nivel planetario que es como bien han dicho Quique y Adrián una plandemia una miserable y artera plandemia para control social mundial si sabes que utilizan como arma para generar este pánico unos test PCR que son truchos y que ya está demostrado en mi caso mi mi hisopado dio negativo o sea que yo no tenía coronavirus al tercer día yo ya estaba flotando un coronavirus para que te des una idea pero la cantidad de gente que si le dio positivo y no estaba enferma ni nunca se enfermó inventaron una nueva categoría asintomático vos estás enfermo lo que pasa que no lo sabes no lo sentís ni te das cuenta pero te decimos que estás enfermo porque sos asintomático inventaron esa categoría y está demostrado a nivel científico que estos test son truchos porque los usan mal hay una explicación científica que ahora no te la podría dar detalladamente pero que tiene que ver con la cantidad de ciclos de amplificación que utiliza cada test PCR que la correcta es en 30 ciclos y en realidad lo están usando en 40 o más y a partir de 30 para arriba ya te va a dar el 100% de casos positivos en la medida de que vayas y otra el PCR detecta coronavirus inespecífico no SARS COV-2 y eso tampoco nos lo están diciendo el propio inventor del test PCR este tal Ulis de apellido con K lo dijo claramente lo dijo el propio inventor pero siguen usándolo hay un meme dando vuelta a las redes que dice dame una caja de PCR y dime donde quieres que haya un revorte y donde quieres que haya una segunda ola o una tercera ola te agrego algo Kike el presidente de Tanzania tempranamente John Manifuli el Bolsonaro africano denunció que en Tanzania se le hicieron se le aplicaron estos test y le dio positivo a una papaya y a una cabra o sea para que si le mencionemos de lo que estamos hablando ¿no? Sí 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 y en base a eso tomando como herramienta un testrucho armaron una pandemia de pánico y terror global y de confinamiento y de terrorismo de Estado porque mantenernos a todos bajo confinamiento es terrorismo de Estado sepámoslo y van a terminar pagando todas las autoridades que desde los gobiernos ordenan esto van a terminar ante la justicia rindiendo cuentas todas las autoridades policiales que están cumpliendo estas órdenes ilegítimas también van a terminar respondiendo ante la justicia de la misma manera que respondieron ante la justicia los choferes de los Falcon Verde y a mí me ordenaban manejar el Falcon sí pero usted no veía que el baúl estaba lleno de nietos bueno es lo mismo hay un lugar de privilegio dentro de esta farsa que inclusive hasta tiene su embajadora mundial que es esta niña Asperger o no sé qué programa tiene que es la antología o ecologismo y Adrián y Enrique produjeron un documental antológico llamado el ecologismo como instrumento de manipulación o cosa por el estilo hablaron de un informe Iron Mountain si pudieran contarle a la gente que quizás no conozca cuál fue esto del origen de la calentología allá por los años 60 post-Vietnam o semi ahí por medio el origen de todo esto es la necesidad que tienen las estructuras de poder mundial de tener a raya la juventud lo aprendieron en el mayo francés se dieron cuenta que una juventud combativa es lo peor que les puede pasar entonces como es parte de la naturaleza de un joven de 20 años ser combativo vamos a darles para que combatan causas inocuas ahora la de hoy porque la del calentamiento global medio como que ya el timo se les cayó es la del veganismo no matemos animales porque sufren ah pero si matemos bebés hagamos abortos eso sí Adrián Iron Mountain si ese es un documento que se pudo comprobar si es artístico o no pero ese documento de Iron Mountain se llamó así porque supuestamente fue confeccionado por el instituto Hudson que es uno de estos think tanks que opera mancomunadamente con la comisión triateral con el consejo de relaciones exteriores con la American Society con esta red de cientos de think tanks en todo el mundo y este estaba dedicado más a la futurología y sacaron un informe que supuestamente se lo pidió el entonces secretario de defensa de los Estados Unidos en la época de Kennedy por el año 1963 que era que fue Robert McNamara que luego fue presidente del Banco Mundial y venía de ser el presidente de la Ford Motor Company y la pregunta que se hacían los los intelectuales para la seguridad norteamericana era ¿qué pasaría para Estados Unidos ubiquemos no en 1963 ¿qué pasaría para Estados Unidos si se declarara la paz universal? y la conclusión a la cual llega este informe es la siguiente sería lo peor que le podría pasar a Estados Unidos porque justamente la presión de un enemigo externo es lo que mantiene un estado cohesionado y le permite imponer disciplina a sus ciudadanos justamente como hay un enemigo externo que es una amenaza tengo que mandar a la flor de la juventud de los hombres 18, 19, 20, 21, 22 años a pelear y a morir en Europa y o Vietnam y o de Corea y o Centroamérica y o donde Medio Oriente ahora Irak, Afganistán Siria donde ellos digan porque es la seguridad nacional entonces igual previendo de que el mundo iba a evolucionar y que se iba a llegar a una instancia acá dicen ¿cómo hacemos para mantener la imagen de un enemigo? y dice un enemigo tiene que ser formidable y tiene que ser afín a vos o sea Estados Unidos no puede tener un enemigo cualquiera no puede tener como enemigo la provincia de Tucumán de la República Argentina no, tiene que tener un enemigo gigante Rusia la ex Unión Soviética China la Alemania Nazi el Imperio del Japón tiene que ser un enemigo creíble y termina diciendo los enemigos futuros tienen que ser creíbles aunque no sean reales y analizaba que tres posibilidades analizaron uno era el enemigo que sea la pobreza mundial pero lo descartaron diciendo porque la mayoría de la gente es pobre y no nos van a dar pelota bueno otro enemigo el calentamiento global porque ese sí lo podemos llegar a armar y nos siguieron no les salió bien pero lo siguieron lo pusieron a cargo de Al Gore el derrotado vicepresidente de Bill Clinton por allá por el año 2000 ante George Soraya Bush el Joe Biden de la época que hizo una película y le dieron un Oscar sobre el calentamiento global pero vieron que tampoco porque Al Gore tiene el mismo carisma que chupar un clavo y dijeron bueno vamos a agarrar esta muñequita que alguien ahí puso en los comentarios a esta nena de 15 años Greta Thunberg que es evidentemente una pobre nena psicópata una adolescente psicópata es Chucky es el muñeco Chucky pero tampoco le sirvió porque realmente la credibilidad es cero y llegaron a considerar guarda con esto como tercer enemigo creíble aunque no real una invasión de extraterrestres dice que lo importante es que sea creíble no que sea real está bien en 1963 no podían prever el proyecto Paperclip el proyecto pero Project Blue donde estaba poder hacer hologramas etc pero ya lo empezaron a decir y muchos de los informes que hay de OVNIs que ya en los años 60 estaban ahí puede que sean tentativas de empezar a generar una invasión extraterrestre y el propio Ronald Reagan 20 años después vivía en la ONU imagínense hablando en la ONU en la Asamblea General si hubiera una amenaza de fuera de este planeta eso ayudaría a unir a todos los pueblos en contra de un enemigo en común por eso cuidado con eso que en cualquier momento nos van a decir aterrizaron los marcianos y viene la guerra del espacio y si vienen los marcianos ¿a dónde se creen que van a aterrizar? no van a ir a Moscú no van a ir a la Casa Rosada en Buenos Aires van a ir a la Casa Blanca que es donde corresponde que un buen marciano con autoestima vaya y declare la guerra al planeta Tierra Adrián noticias de toda esta última semana los últimos siete días y medios mainstream media no medios alternativos Estados Unidos está dispuesto a revelar los secretos de la vida extraterrestre que tienen bien guardaditos en el área 51 RT me mostraba las imágenes de unos triángulos voladores que son extraterrestres referenciándolo a qué es lo que va a desclasificar los Estados Unidos noticia de hoy hoy en medios alternativos Trump pactó con los Men in Black con él que vamos a seguir manteniendo en secreto su existencia o sea nos tomamos todos tenía entendido que Lucas quizás ya empieza a estar más atento con toda la razón del mundo a que tiene su programa ¿no? entonces Lucas si quisieras aportar alguna cuestión antes de entrar en tu preproducción ya llevamos las dos horas vamos a ir cerrando sí sí yo creo que hay una continuidad como bien decía Adrián en lo que expresaba el informe de Aero Mountain ya en la década del 60 del Instituto Hudson a pedido de McNamara con aquel otro trabajo de denuncia que hizo un periodista canadiense Serge Monass ya en la década del 90 cuando se conocía la tecnología holográfica que era el Blue Bean Project el NASA Blue Bean Project que habla también de generar fenómenos cuasi paranormales o al menos la sensación de que hay una amenaza incluso hablaba de espectáculos espaciales con impacto social que tienen un efecto unitivo que unifican a la sociedad en pro de una causa una amenaza común y externa ese era el verdadero objetivo de guerra psicológica que en eso consistía lo que Monass expresaba en la década del 90 imaginemos con el avance de internet de la globalización dice se van a venir los fenómenos a escala global esto de la altea global de lo que hablaba Marshall McLuhan pero efectivamente hoy fue noticia del mainstream mediático de los holdings mediáticos volvió el tema área 51 la ufología pero como si nada como si nada pero cuando viene de parte nuestra es conspiranoia paranoia delirio místico pero ellos permanentemente están asusando la bandera de la amenaza incluso extraterrestre yo simplemente cerrar para mí es un honor poder compartir una tertulia con dos grandes con un equipo realmente magnífico que hacen Quique Romero y Adrián Salgucci poder salir para España en vivo agradecerte a vos Carlos Senra por lo que estás haciendo a Luis Palacio indudablemente la caja de Pandora es realmente lamento otro día tendremos que hablar de la censura porque a todo esto me parece que ha quedado pendiente han armado un ejército un torbellino de lo que son los fact checkers como han trabajado en esas operaciones de censura encubierta permanentemente ahora voy a estar sacando un streaming en vivo a las 20 horas de acá de Argentina por supuesto sobre lo que es la cultura de la cancelación la semana pasada han destituido al capitán de los Pumas por tweets hace no sé cuántos años a un estudiante de medicina que habló en las sesiones abiertas por el tema aborto en la Argentina que se está tratando se está debatiendo actualmente también quisieron borrar su testimonio para que no sea considerado en la comisión por un tweet agresivo que había puesto han borrado el canal TLB1 lo han sacado absolutamente de toda órbita esto hay que decirlo porque la cultura de la cancelación es el otro arma es decir uno entiende que hay como un trabajo de dos que homeopáticas para meter ideas a través del cine de la ficción de la televisión pero cada vez que pueden meten la mano de la censura de manera exorbitante y calamitosa pongan en internet cultura de la cancelación es lo que se viene les agradezco un montón yo me despido ahora porque tengo que preparar sinceramente mi escenario virtual y les agradezco un montón esta tertulia que me ha sido muy enriquecedora y entiendo también espero haber aportado algún bueno algún dato y algún grano de arena a esta lucha porque es una lucha una batalla metafísica que estamos llevando adelante así que bueno gracias a todos un abrazo camarada muchas gracias Lucas hasta luego Luis desde ahí desde la talent del independentismo desde Cataluña te paso el mando no yo comentar y decir que bueno ha sido espectacular la tertulia la verdad yo ya habéis visto que me ha apagado he dicho voy a verla y la escucho desde atrás que me ha gustado mucho siempre que traemos expertos en geopolítica pues me encanta porque es una manera de aprender ya sabéis que el canal que a mí me cerraron la caja de Pandora era un canal de crecimiento personal, espiritualidad hablar de plantas hablar de terapias y como empoderábamos a la gente pues nos cerraron dijeron esta gente nos pueden quitar las farmacias nos pueden quitar o sea es decir todo lo que tienen montado ellos como la primera industria porque hay que decir que la primera industria que no se ve que es el negro las armas las drogas la prostitución pero la primera legal son vamos a decir todo lo que son estas empresas que se crean bueno que están creadas para crear fármacos para tenerte enfermo de por vida y curar poquito entonces que pasa que en el momento que tú das recetas de cosas naturales pues ya te hunden entonces esa censura la hemos vivido y claro ahora ya tenemos que hablar de temas geopolíticos o ingeniería social para que la gente comprenda el porqué de esta censura tan grande que está habiendo a lo largo de los meses en estos 5 últimos 6 meses claro a mí me han cerrado ya 6 canales te ve de uno a uno pero claro uno con un millón otro con 30.000 otro con 30.000 y nos censuran por otros sitios entonces llega un momento que si la gente no despierta desapareceremos y los únicos que estamos hablando hace ya 10-12 años de estos temas como por ejemplo Adrián que yo lo sigo desde el principio entonces ya no va a haber nadie que pueda hablar de esto entonces ahí yo creo que el momento sería que la gente antes por aquí nos preguntaban cómo llegar a la gente que solo ve la televisión el problema es que cada uno tiene que despertar despertar por sí mismo y yo creo que nosotros como canales de información lo hemos dado todo ya no podemos hacer nada más yo creo que ya es un punto donde la gente tiene que darse cuenta que está en una mentira y tiene que coger la rienda de su vida se tiene que empoderar entonces a veces aunque queramos ayudar no podemos porque no llegamos o sea nos han cerrado todos los medios de comunicación para llegar solo nos queda internet y ya casi la están aplastando también entonces yo creo que aquí la gente tiene que hacer un cambio de conciencia total para que todo este tema geopolítico se venga a favor nuestro hasta ahora siempre ha estado en contra pero siempre hay una ley en el universo que todo tiende a nivelarse vamos a ver si eso es verdad y se nivela para nuestro lado porque más ya no se puede hacer de lo que hemos hecho vamos a seguir haciendo estas tertulias los miércoles u otro tipo de programas hablando de temas históricos hablando de temas con doctores con gente que va a revelar todo lo que está sucediendo pero al fin y al cabo esto se va a quedar en una minoría muy pequeñita entonces desde aquí yo lo que animo a la gente es que cojan estos enlaces estos vídeos tanto del canal de Adrián o de Quique de cualquiera de nosotros y lo vayan poniendo en todas sus redes sociales eso sí con mucho ojo porque ya sabéis que también nos censuran en el momento que pongáis mucho contenido en otros lugares entonces hay que ponerle cuatro contenidos de las abejitas como vuelan de no sé el niño tirándole agua a otro pones tres o cuatro cosas tontas de estas de YouTube clásicas y luego pones un vídeo de esto para que así no te censuren es como que tienes que ir jugando un poquito a hacer lo que ellos hacen a poder ir para aquí y para allá la verdad que ha sido un placer teneros a los cuatro aunque Carlos no ha hablado mucho pero bueno cuatro argentinos hablando están muy bien porque la verdad es que para los españoles de la arcaña y a nosotros nos gusta escucharos porque realmente también aportáis nosotros somos de una manera nosotros hoy de otra pero al final estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras pero vamos al mismo sitio yo creo que el tema ahora es eso que la pandemia pase lo antes posible sabemos que el misterio siempre va a seguir pero por lo menos que afloje y sea a nuestro favor pues muchas gracias Adrián un placer otra vez volver a la casa muchas gracias también a ti bueno mira yo tomando la iniciativa que vos planteas lo primero que voy a hacer este mismo video lo voy a subir a mi canal el library barra odyssey son las mismas plataformas porque yo también he sufrido censura en youtube bastante fuerte bastante fuerte no como tu caso que te han hecho perder un canal de un millón de suscriptores eso es terrible el daño que te han provocado con eso es inconmensurable bueno pero así son estos señores es mi youtube son mis reglas mis reglas comunitarias yo ahora lo que quiero esto lo voy a hacer también bueno quiero invitar a todos los que nos están viendo a que me busquen en las redes como doble Q Romero QQ Romero Instagram Facebook Twitter Telegram y lo más importante el mensaje que quiero transmitirle a todos a todos los hermanos españoles que nos están escuchando y los hermanos que nos están escuchando fuera de Argentina démosnos cuenta si todos estamos entendiéndonos ahora es porque todos hablamos el mismo idioma y todos tenemos la misma cultura ¿por qué no somos un solo país? y sí lo éramos hasta principios del siglo XIX pero a la pérfida Gran Bretaña se le ocurrió balcanizarnos y hoy somos 70 republiquetas balaneras pobres y desorganizadas nuestra única salvación la única y que si lo hacemos nos volvemos a convertir en la gran potencia mundial es volver a unirnos lo que los ingleses balcanizaron nuestro desafío es volver a amalgamarlo totalmente de acuerdo totalmente tenemos que volver a la hispanidad lo que fue antiguamente acá o nos salvamos entre todos o no se salva nadie totalmente yo lo dije en otro vídeo con Adrián digo aquí hay que cerrar la frontera es decir nosotros con Europa unirnos a toda América y a partir de aquí crean nosotros nuestro sistema de vivir y ya está y quitarnos del euro de la OTAN y de todas las cosas que nos han metido la ONU todo lo que existe hoy en día que nos está perjudicando todo el mundo anglosajón o germánico todo lo que viene de la antigua Roma germánica ya que mencionaste el euro ustedes con el euro les han quitado su moneda y nosotros que éramos los que teníamos el oro el oro salía de aquí y se iba a España por el río de la plata el oro y la plata también nos han quitado el oro y que nos dejaron el peso un papelito a ver en una balanza vos pones oro acá y pesos acá bueno el oro se lo llevaron y nos dejaron el peso y a los españoles peor ustedes dejaron la peseta los pesos más chiquitos les dejaron antes todos teníamos oro oro bueno tenemos que volver a eso a que nuestra moneda sea soberana y fuerte y cash efectivo no metida acá adentro agrego si me permitís Carlos y Luis un muy breve comentario estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lucas antes de irse lo que has dicho tú Enrique y tú Luis por supuesto así que no vamos a abundar en el tema pero sí señalar que de la misma forma que nos han mantenido desunidos 22 repúblicas centro y sudamericanas más la madre patria española más la madre patria portugal porque Brasil también es una 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 parte formidable y fundamental de la hispanoamérica lo que han desconstruido y destruido de arriba para abajo ahora nos toca a nosotros reconstruirla de abajo para arriba y el enemigo nos ha dado estos elementos electrónicos y tecnotrónicos para poder hacerlo en unión pensando ya no en un nacionalismo egoísta un nacionalismo estrecho argentino o estrecho chileno o estrecho mexicano sino un auténtico nacionalismo iberoamericano aprovechando el idioma que es uno de los factores que tenemos de gran unión y sí comprender que hace falta ese gran bloque de poder que somos nosotros para poder sí hacerle frente a estos monstruos que se están quedando con todo el planeta pero ellos mismos con su nerviosismo casi histérico nos están diciendo que tendrán todo el poder pero no tienen tiempo se están quedando sin tiempo entonces un poco esto va a ser una guerra de resistencia nosotros tenemos que resistir porque aunque tenemos poco poder y pocos recursos tenemos todo el tiempo del mundo y te lo dice el más viejo del equipo que soy yo que tengo 68 años me interesa un bledo si yo no lo veo lo van a terminar haciendo mis hijos mis nietos lo que sea pero lo vamos a hacer y lo vamos a lograr porque como dijo el gran Luven Darío ellos tienen todo pero le falta Dios y Dios está con nosotros sí ahora lo que pretende sí quería decir que aquí la menísula ibérica por ejemplo con el tema catalán valenciano vasco gallego quieren separar es decir que pueda haber un idioma totalmente independiente no que sean dos idiomas o tres o cinco que conviven a la vez sino totalmente independiente para decir no como ya no hablamos español no tenemos que ver nada con ustedes somos otra cultura o sea quieren separar desde ese punto de que ahora en las escuelas solo se hable en Cataluña solo el catalán y como idioma extranjero el inglés porque claro es todo inglés hoy en día o el chino o sea eso es lo que pretenden y quieren dividir desde dentro la menísula ibérica yo creo que la gente ya se está empezando a dar cuenta que esto ya no es un tema político es un tema de gente psicópata que realmente hace divides y vencerás divides y vencerás y es preocupante lo que decíamos antes que quiten el papel moneda que lo hagan todo en criptomonedas o lo hagan todo en monedas basadas en oro pero desde la nube y con un control que sepa la numeración que tienes tú que en el momento que tú te veas yo me voy a México ahora mismo me voy a estar unos días allí y hago cualquier transacción saben que estoy allí y lo que estoy haciendo con lo cual en cualquier momento te pueden detener por lo que ellos inventen porque a lo mejor no te detienen por algo que tú has hecho mal sino que ellos ven que políticamente eres incorrecto y en el momento que sales de tu zona de confort ya tienen la excusa para poder joderte que es lo que suele hacer la CIA etcétera que cuando van a otros países que hacen esperas que tú estés fuera para poderte meter mano entonces yo creo que no podemos permitir que esta gente siga mandando en el planeta pero bueno es un problema de conciencia del ser humano que tiene que cambiar él y empoderarse por sí mismo y nosotros hemos dado claves para que ellos vean que hay mentiras simplemente a ver si la gente se empodera Carlos ¿qué ibas a decir antes de cerrar? Sí un par de comentarios relacionados con bueno con mantener alto nuestro orgullo como comunicadores en cuanto a que a ver ¿qué podemos hacer? creo que básicamente dos cosas mantener despiertos a lo despierto que no se nos duerman y en lo posible despertar algún dormido y si generamos más o menos masa crítica bueno no depende tanto de nosotros depende que aquellos que vayamos despertando también se muevan y eso creo que es importante que tenemos que bueno eso que reconocer el valor de lo que hacemos y seguir para adelante y también una pequeña palabra para la historia además anunciando nuestra próxima tertulia que es nada menos que con el polifacético doctor autor del libro La España Almogábar Guillermo Rocafort que la historia yo siempre la pienso como una savia espiritual y que no es una cosa menor así como solamente tener bien claro cómo es el árbol familiar de uno hace que uno no sé de alguna forma despierte como una savia espiritual conocer la historia genera lo mismo pero a nivel nada menos que social entonces siempre hay que estar ahí con mantener vivo el fuego de la historia porque de alguna forma si se quiere inconsciente o mágica o arquetípica hace que nos recoloquemos en un punto bastante virtuoso y bastante saludable si se quiere así que eso es lo que tenía para decir Luis Vale Pues nada muchas gracias a todos a toda la gente que ha estado a través del chat a toda la gente que nos ha estado viendo en diferido o en directo en todos los diferentes canales de Caja de Pandora y nos vemos hasta aquí una semana con otra nueva tertulia y espero que Adrián y Quique puedan venir en otro momento también a seguir con el tema Muchas gracias El tema de ingeniería social da mucho de que sí hay temas que no hemos tocado como la vivencia de esto de género de que ahora tengamos que haber tanta gente que uno diga no, es que yo ya puedo ser una persona mayor pero puedo decir que soy un bebé y si tú dices que no soy un bebé te denuncio este tipo de cosas que están habiendo ahora no solamente el aborto también las feminazis hay muchos temas a tocar que realmente eso es lo que están metiendo para dividir el país y romper con la familia y los cambios estos de horario en el que uno tiene que trabajar de tarde noche y mañana no puedo atender a los niños los abuelos tienen que atender a los niños total que los niños nacen sin padres o sea, es decir siguen la vida de una manera un poco rara y el adoctrinamiento que están habiendo en los colegios que ya no enseñan nada bien todo no se sabe cómo están adoctrinando es decir sí sabemos cómo los adoctrinan porque si yo veo lo que he estudiado de niño que lo que estudia mi hija veo que mi hija está estudiando una mierda y que no se está enterando de nada entonces al final tenemos que enseñar nosotros a nuestros hijos cómo tienen que hacer las cosas porque tenemos un adoctrinamiento en todos los sentidos en el colegio en la universidad en cualquier parte entonces siendo los españoles los que hemos creado universidades donde no las sabían y ahora tenemos que enseñar este tipo de bobadas y tonterías a los colegios yo creo que todo esto da mucho de sí a nivel de ingeniería social que en los próximos programas podemos ir tocando simplemente para que la gente vea cómo se les ha metido pues muchos pensamientos negativos muchas gracias familia hasta pronto chao hasta luego gracias nos vemos hasta luego gracias 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 gracias